El portal de Belén 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 en el cementerio municipal que durante los meses de octubre a diciembre se va a proceder a la revisión y actualización del cementerio municipal en las oficinas del cementerio todos los lunes desde las cuatro y media de la tarde. La Concejalía de Interior del excelentísimo Ayuntamiento de Mula informa que todos los titulares de parcelas o panteones en el cementerio municipal están obligados a la revisión y actualización de dichas parcelas. Por este motivo todos los lunes de los meses de octubre, noviembre y diciembre a partir de las cuatro y media de la tarde permanecerá abierta la oficina del cementerio municipal para proceder a dicha actualización. La Concejalía de Interior del Ayuntamiento de Mula informa que antes de la transmisión, cesión, donación o segregación de parcelas en el cementerio municipal deberán solicitarlo en la oficina del cementerio, quedando totalmente prohibido la venta de parcelas o de panteones del citado cementerio. Gracias. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Vamos a comenzar hablándoles de la presentación oficial que se llevó a cabo el pasado viernes en el Salón Cultural de Cajamurcia de la Asociación de la Comarca del Río Mula contra la Droga y el Alcohol. Anterior a esta presentación, que se llevó a cabo, como le he dicho, el pasado viernes, la Junta Directiva de esta asociación mantuvo una reunión con los alcaldes de Pliego, Manuel Huescar y de Mula, José Iborra, para exponerle los proyectos que quieren llevar a cabo, entre los que cabe destacar la consecución de que los enfermos por drogadicción de la comarca reciban el tratamiento con metadona en la ciudad de Mula, para evitar los enormes gastos que supone a las familias afectadas el traslado a la capital murciana al centro especializado y también evitar el mal ambiente que existe en los alrededores del mismo que incita a los enfermos a consumir drogas. La Junta Directiva de esta asociación denuncia la poca vigilancia policial existente en los alrededores del mencionado centro, así como la venta de droga que supone la no recuperación de los enfermos. Otro de los proyectos que quieren llevar a cabo es que los drogodependientes utilicen bonos de autobús para traslados y de esta manera evitar que lleven dinero que les pueda tentar a comprar droga o alcohol. La Junta Directiva solicitaron a los alcaldes mayor vigilancia policial en los alrededores de los centros educativos para evitar la venta de droga a menores, así como ser contundentes con la aplicación de la ley de prohibición de venta de alcohol a menores. También solicitaron un local para llevar a cabo sus actividades, así como la creación de puestos ocupacionales para drogodependientes. Esta asociación, la Asociación de la Comarca del Río Mula contra la Droga y el Alcoholismo, se creó hace muy pocas fechas y la presentación oficial se llevó a cabo el pasado viernes, con una ilusión bastante grande que tienen todos los que la forman para intentar erradicar estos problemas que tiene la sociedad. Vamos a comentarles sobre un tema que tiene que ver con el turismo rural, ya que el último molino de agua en funcionamiento de toda España se convertirá en hospedería rural en breves fechas. El molino de Fanny, propiedad de Felipe Sánchez, molinero de 62 años, continuará funcionando, pero el cortijo que lo alberga será rehabilitado para ser utilizado como hospedería. Este molino, que data del siglo XVI, aunque se construyó uno encima del siglo XVIII, se encuentra en uno de los parajes más bonitos de la comarca, en la ribera de los molinos, entre los parajes del Balate y Dirtras Castillo. Lugar atravesado por la acequia mayor, uno de los conductos del agua del río Mula. En el lugar existían más de una docena de estos molinos, que molían trigo, cebada y maíz, ahora en desuso, y algunos en ruinas. El proyecto líder de la Unión Europea, que ayuda a las iniciativas de turismo rural o de interior, ha abierto una luz de esperanza para que el molino no cierre y ha aprobado el proyecto de Felipe de crear una hospedería cuyo presupuesto ascenderá a unos 20 millones de pesetas. De esta forma, la familia de Felipe no abandonará la tradición molinera que le viene de su antepasado y podrán obtener unos ingresos extraordinarios venidos del turismo rural que está en auge en las comarcas del río Mula y del noroeste. Vamos a hablar de juventud, puesto que la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Mula ha recibido una subvención de 1.900.000 pesetas de distintas direcciones generales, que irán destinadas a la compra de equipamiento para la oficina del informa joven, que el concejal Francisco Pastor quiere abrir en breves fechas. También para la realización de un programa de radio destinado a la juventud y la realización de una revista bimensual para los jóvenes del municipio, así como para la edición de un libro. Nos trasladamos a hablar de cooperativismo y les decimos que la cooperativa Frutas y Cítricos de Mulas tratará en la Asamblea Extraordinaria, que se celebrará el día 29 de diciembre, las gestiones efectuadas en relación al traslado de la cooperativa Frutas del Mediterráneo a sus instalaciones. De dar el consentimiento a la Asamblea podría repercutir positivamente en las aspiraciones que tiene la cooperativa Frutas y Cítricos de Mulas, con referencia al aumento de producción, más puestos de trabajo y menor coste en el mantenimiento de las instalaciones. Recordemos que esta cooperativa de Mulas tiene solicitado a la Consejería de Agricultura ayuda para la instalación de una planta de cremogenado de frutas y concentrado de zumos, que permitiría absorber de forma eficiente las fluctuaciones que se van a producir en el mercado como consecuencia de la última reforma de la OCM de frutas y hortalizas. También señalar que Frutas y Cítricos de Mulas ha instalado un surtidor de gasolio, de automoción y agrícola, que pondrá en servicio en pocos días y que repercutirá positivamente en la economía de los agricultores asociados, así como en las arcas de la mencionada cooperativa. A los hermanos del niño les recordamos que hay una convocatoria para cabildo general ordinario que se va a celebrar el próximo día 27 de diciembre a las 4 y media de la tarde en la sacristía de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Con el orden del día, cuatro puntos en el orden del día, primero en lectura del acta anterior y aprobación si procede, segundo informe de la tesorería en los términos establecidos, tercero renovación de la directiva en la forma determinada en el capítulo cuarto de estas constituciones, y cuarto punto en ruegos y preguntas. Recuerden que todos los hermanos del niño del barate están convocados a ese cabildo general ordinario que se celebrará el día 27 de diciembre a las 4 y media de la tarde. Y vamos con una noticia interesante dentro del mundo de la cultura, una iniciativa que está llevando a cabo el párroco de la Iglesia de San Miguel, Ramón García. Les hablábamos de que, bien, está recaudando fondos para la apertura del templo de San Francisco, le hace falta la pavimentación del suelo del templo y también la pintura de las paredes, unos 3 millones aproximadamente de pesetas que les cuesta esos arreglos, lleva recaudado un millón aproximadamente de pesetas, le faltan 2 millones, y el próximo día 27 a las 9 y media de la noche en el Teatro Lope de Vega, pues se celebrará una gala lírica de Navidad para recaudar fondos para este motivo, para poder comprar y poner el piso de la Iglesia, del templo, y también el arreglo de las paredes y techo en cuanto a pintura. El cura de San Miguel, pues, quiere abrir este templo para la próxima temporada, para la próxima primavera. También decible de que está metido en un ambicioso proyecto, que es la recuperación y, bueno, y puesta en marcha de la recuperación de la colección de Pilar de Galacanal, cedido a la parruquia de San Miguel, una colección de 132 cuadros, de los siglos XVI al XIX, que lo están recuperando las monjas clarisas de Mula, y que, bueno, hace falta un dinero y está consiguiéndolo mediante donativos, el párroco de la Iglesia de San Miguel. Esta colección, junto con otros 150 cuadros que tiene y otras obras que se le han ofrecido, el cura de San Miguel quiere llevar a cabo la construcción de un museo, la realización de un museo de arte sacro. Esperemos que lo pudiera, que lo pueda conseguir. Y a todos los amantes del deporte, recordarles de que el próximo sábado, día 28 de diciembre, ya a las 8 de la noche, en el Centro Joven de la ciudad de Mula, se va a llevar a cabo la primera gala del deporte de la comarca del río Mula, donde se entregarán los galardones del año a los clubs, también deportistas, veteranos deportistas y entes o entidades que apoyan al deporte. Este año, este primer año, ha recaído el galardón de veteranos deportistas en favor de José Gutiérrez Moya, más conocido como José Lón, por su dedicación a la enseñanza deportiva, sobre todo futbolística, en todos los pueblos de esta comarca. En cuanto a clubes deportivos, ha recaído el galardón en dos clubs. El club deportivo bullense, por su ascenso histórico a la tercera división, y a la peña ciclista muleña, por su labor en fomentar el ciclismo en nuestra comarca, y por mantener dos equipos, en las categorías cadete y juvenil, en competiciones, tanto nacionales como regionales. En cuanto a deportistas del año 1996 de la comarca, ha recaído sobre tres personas. Fausto López, ciclista que ganó la subida a Montjuic el pasado mes de octubre, y en dos futbolistas que militan en estos momentos en el equipo del Mar Menor, que está en segunda división B, Julián Buitrago y Paco López. En cuanto a entidades públicas o privadas que ayudan al deporte, ha recaído en cinco instituciones. En el Patronato Deportivo Municipal de Bullas, en el Patronato Deportivo Municipal de Mula, en la Concejalía de Deportes de Pliego, en la Concejalía de Deportes de Campos del Río, y la Concejalía de Deportes de Albudete. Todos estos galardones les serán entregados a los galardonados el próximo sábado 28 de diciembre, a las 8 de la noche, en esa primera gala del deporte de la comarca del Río Mula, organizado por el Consejo Local de la Juventud de Mula, y en el Centro Joven. Hasta aquí ha llegado nuestro informativo local del día de hoy. Eso sí, no podemos abrir con la noticia de que haya tocado el gordo o la lotería en nuestra tierra. Alguna pedrea que otra sí que ha tocado, y viene bien. Cinco pesetas por peseta invertida en lotería está bastante bien. Pero, en fin, esperemos de que la Lotería del Niño o cualquier otro sorteo nos traiga la alegría a algunos hogares de nuestra comarca. Nada más. Un saludo a todos. Dime, niño, ¿de quién eres todo vestido de blanco? Dime, niño, ¿de quién eres todo vestido de blanco? Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Resuende con alegría los cánticos de mi tierra y viva el Niño de Dios que nació en la noche buena. Resuende con alegría los cánticos de mi tierra y viva el Niño de Dios que nació en la noche buena. La noche buena se viene, dum, 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 la noche buena se va y nosotros nos iremos, dum, 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 y no volveremos más. Resuende con alegría los cánticos de mi tierra y viva el Niño de Dios que nació en la noche buena. Resuende con alegría los cánticos de mi tierra y viva el Niño de Dios que nació en la noche buena. ¡Viva el Niño de Dios que nació en la noche buena! ¡Viva el Niño de Dios que nació en la noche buena! ¡Viva el Niño de Dios que nació en la noche buena! ¡Viva el Niño de Dios que nació en la noche buena! ¡Viva el Niño de Dios que nació en la noche buena! ¡Gracias! ¡Gracias! La Bellota, un ambiente acogedor, buena cocina y sitio ideal de reunión de amigos La Bellota, mula Juana Invernón, tu tienda auténtica Juana Invernón, tu tienda Sport, siendo su establecimiento autorizados en las marcas Levis, Liberto, Naznav, Semiñón y El Charro Juana Invernón, con tiendas en Mula, en la calle Meteorio Cuadrado y en el cruce de la carretera de Pliego y en Caravaca, en la calle Cartagena Mesón La Morera Especialistas en cocina murciana, cocina típica y exquisita Mesón La Morera, situado junto al barrio Viñegla, de Mula, en un lugar extraordinario Mesón La Morera, especialistas en cocina murciana, cocina típica y exquisita Jesús, peluquero Un estilo propio y moderno, el arte en el cabello Jesús, peluquero En calle del Marqués, Mula Bar, restaurante, La Cueva En el casco antiguo de la ciudad de Mula, cerca del ayuntamiento Exquisitas tapas y platos, tanto para desayuno como comidas caseras Y disponemos de servicio de comidas por encargo para llevar a casa Así como cochinillo al horno y paellas Bar, restaurante, La Cueva, en el casco antiguo de la ciudad de Mula Estudio fotográfico Gutiérrez Estudio con la más avanzada adelanto tecnológico del momento Avalado por la experiencia del titulado como artista y excelencia de la fotografía a nivel mundial José Antonio Gutiérrez Realizamos reportajes de fotografía y vídeo para bodas, bautizos y comuniones También realizamos ampliaciones, reproducciones de fotos antiguas y documentos Estudio de fotografía Gutiérrez en calle Meteorio Cuadrado de Mula Correduría de seguros Huerta Fernández Realizamos todo tipo de seguros, de automóvil, viviendas, responsabilidades, etc. Cualquier consulta puede realizarla en nuestras oficinas situadas en la Gran Vía de Mula O bien llamando al teléfono 661394 Correduría de seguros Huerta Fernández Automóviles de ocasión Rodrigo Les ofrecemos una amplia gama de automóviles de ocasión de gran calidad y buen precio Visítenos, estamos en calle Gran Vía de Mula Automóviles de ocasión Rodrigo Automóviles de ocasión Rodrigo Visítenos, estamos en Gran Vía de Mula Calzados Robles Calzados Robles Gran surtido de zapatería para caballeros, señora y niños Así como bolsos y carteras en piel de hombre y de mujer Les ofrecemos una amplia gama de deportivos para señoras, caballeros y niños A buen precio y buena calidad Estamos en la avenida Emeterio Cuadrado Mula Seguros La Corona Funeraria San José Con oficinas y agencias En Pliego En Pliego, en la avenida de Alhama número 2 En Mula, en calle Gran Vía 6 En Bullas, en calle El Huerto En Campos del Río, en el camino del cementerio Servicio de sanatorio Nuestro Padre Jesús Ubicado en Mula, en la carretera de Pliego Seguros La Corona Muebles Álvarez El mayor centro de España Vea en nuestra exposición lo último en muebles de todos los estilos Muebles provenzal, muebles clásicos, mobiliario contemporáneo Más de 300 ambientes totalmente decorados Además, puede ver nuestras amplias secciones de iluminación, cocinas, cortinas Muebles Álvarez El mayor centro de España Estamos en carretera de la estación 11, Caravaca de la Cruz Abrimos también los sábados por la tarde 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 Saludos queridos telespectadores, de nuevo estamos con todos ustedes para ofrecerles la información que hasta nuestra redacción ha llegado en el día de hoy. Pero vamos a comenzar hablándoles de una materia deportiva, aunque de eso se encargará nuestro compañero Antonio Rubio, pero es interesante, se va a llevar a cabo el próximo sábado día 28 a las 8 de la noche en el Centro Joven de la Ciudad de Mula. Se trata de la primer gala del deporte de la comarca del río Mula, una primer gala del deporte organizada por el Consejo Local de la Juventud de Mula y que intenta reconocer la labor que están realizando en el mundo de los deportes tanto clubes, deportistas o entidades. En esta primer gala, 1996, los cuatro galardones al veterano deportista ha recaído sobre José Gutiérrez Moya, de 82 años de edad, por haber dedicado gran parte de su vida en la enseñanza deportiva, más concretamente en el apartado del fútbol en los distintos pueblos de la comarca del río Mula. En cuanto a clubes deportivos, 1996 han sido designados dos, el Club Deportivo Bullense por su ascenso histórico a la tercera división y la peña ciclista Muleña por el trabajo que está realizando en pro del ciclismo en nuestra comarca. De hecho, tiene a dos equipos en categorías juveniles y cadetes que están participando en distintas competiciones a nivel regional y nacional. En cuanto a deportistas del año, ha recaído sobre tres personas, tres deportistas. Uno de ellos es Fausto López, ciclista, que ganó el pasado mes de octubre la subida a Montjuic, y otros dos que son futbolistas. Los dos militan en el equipo del Mar Menor, de segunda división B, de aquí, de nuestra tierra, Julián Buitrago y Paco López. En cuanto a entidades o entes públicos o privados que ayudan al deporte, ha recaído sobre cinco instituciones. El Patronato Deportivo Municipal de Bullas, el Patronato Deportivo Municipal de Mula, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Pliego, la Concejalía de Deportes de Albudete y la Concejalía de Deportes de Campos del Río. Y dicho esto, nos vamos a la información general, en la cual le destacamos que el pasado viernes, 20 de diciembre, fue presentada oficialmente ante la sociedad, la Asociación de la Comarca del Río Mula contra la Droga y el Alcoholismo. Anterior a la presentación, la Junta Directiva mantuvo una reunión con dos alcaldes de esta comarca, el alcalde de Pliego, Manuel Huesca, y el alcalde de Mula, José y Borra, para exponerle los proyectos que quieren llevar a cabo, entre los que cabe destacar, la consecución de que los enfermos, por dogradición de la comarca, reciban el tratamiento con metadona en los centros de salud o ambulatorios, centros médicos de los pueblos de esta comarca, para evitar los enormes gastos que suponen a las familias afectadas, el traslado a Murcia, al centro especializado, y el mal a evitar también el mal ambiente que existe en los alrededores del mismo que incita a los enfermos a consumir drogas. La Junta Directiva de esta asociación denuncia la poca vigilancia policial existente en los alrededores del mencionado centro, el Club Remo de Murcia, así como la venta de drogas que supone la no reparación o recuperación de los enfermos. Otro de los proyectos que quieren llevar a cabo es que los drogodependientes utilicen bonos de autobús para traslado, y de esta manera evitar que lleven dinero que les pueda atentar a comprar drogas o alcohol. La Junta Directiva solicitaron a los alcaldes mayor vigilancia policial en los alrededores de los centros educativos para evitar la venta de drogas a menores, así como ser contundentes con la aplicación de la ley de prohibición de venta de alcohol a menores. También solicitaron un local para llevar a cabo sus actividades, así como la creación de puestos ocupacionales para drogodependientes. Nos trasladamos hasta Puyas para decirles que el próximo jueves 26 de diciembre, con motivo de las fiestas navideñas, pues en la Casa de la Cultura y a las 8 de la noche se llevará a cabo un festival de villancicos a cargo de la agrupación musical Lorquina. Para el 27 de diciembre, viernes, en la Casa de la Cultura y a las 8 de la noche, se llevará a cabo la actuación de la Coral Santiago de Tutana y el 29 de diciembre, domingo, en el Club de los Pensionistas de Bullas, a las 6 de la tarde, gran fiesta de baile de fin de año a cargo del trío musical Primera Nota. Para el 30 de diciembre, lunes, en la Casa de la Cultura, a las 5 de la tarde, actuación del Grupo de Teatro de la Tercera Edad de Alhama con dos ceiletes de Carlos Sanliches, Los Ricos y Los Milagros del Jornal. Esto en cuanto a la programación cultural con motivo de la Navidad que se está llevando a cabo en la localidad de Bullas. En Mula, el próximo día 27 y a las 9 y media de la noche, en el Teatro López de Vega, habrá una gran gala lírica de Navidad a beneficio del Templo de San Francisco, que el cura párroco de la Iglesia de San Miguel, pues quiere aperturarlo pronto. Todos los beneficios que se recauden en esta gala lírica de Navidad, pues irán a parar a la compra y puesta del suelo del templo y también para la restauración de las paredes en cuanto a pintura se refiere. El Centro de Servicios Sociales de la Comarca del Río Mula realizaba una actividad con el Centro de Atención Temprana, con los niños más pequeños, un poquito atrasadillos. Pues realizaba una actividad interesante en la plaza del hospital con payasos y nosotros estuvimos allí, incluso aprovechamos la oportunidad para que la directora del Centro, la directora de la Mancomunidad de Servicios Sociales del Río Mula, pues nos anunciara o nos felicitará la Navidad. Vamos pues a ver esas imágenes y nos despedimos con esas imágenes para dejarles posteriormente la publicidad con la información deportiva. Un saludo a todos. Ya viene la vieja con el aguinaldo, le parece mucho, le viene gritando, un pan y dos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Ya vienen los reyes con los arenales, ya le traen al niño muy ricos pañales. Ya vienen los reyes con los arenales, ya le traen al niño muy ricos pañales, pan pan y dos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Ya vienen los reyes con los arenales, ya le traen al niño muy ricos pañales, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Buenas tardes. Desde el Centro de Servicios Sociales queremos desear Feliz Navidad a todos los habitantes de la Mancomunidad del Río Mula y esperamos contar con su ayuda y colaboración para el próximo año en el trabajo que el centro realiza. Gracias. El esfuerzo de la Concejalía de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Mula va encaminado en conseguir que el ciudadano de esta ciudad y de este municipio no tenga ningún inconveniente para la práctica de cualquier deporte. Para ello, disponemos de una programación de competiciones anual muy diversa. La Concejalía de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Mula apostando por el futuro. Si se abusa, el alcohol puede ser una droga tan peligrosa como la heroína o la cocaína. El alcohol es responsable de muchas muertes, por accidentes laborales o de tráfico. Además, es origen de múltiples problemas de tipo familiar, escolar y sexual. El alcohol se metaboliza en el hígado. Hasta la edad adulta, el hígado no es completamente maduro. Por eso, es más peligroso su consumo en los jóvenes. Se considera consumo de riesgo a partir de 20 gramos de alcohol puro por día en la mujer y a partir de 40 gramos en el hombre. Es peligroso mezclar alcohol y medicamentos. Piensa que si te pasas, se acabó la fiesta. Ponte guapo, tú eliges. Granja de Conejos Sánchez Cumero Los controles sanitarios por parte de la Consejería de Sanidad de Murcia, en esta granja se efectúan controles sanitarios por parte de la empresa Pienso Hernanza, los cuales efectuamos exhaustivos controles sobre aquellos animales reproductores y futuros reproductores y eliminando severamente todos aquellos que puedan tener algún tipo de problema. De esta manera, conseguimos en esta granja una sanidad óptima. La carne de conejo sigue siendo de las más dietéticas para el consumidor y una de las más bajas en colesterol y grasa. El escubero viene trabajando el conejo desde hace alrededor de 20 años ya. Empezamos con muy poco y actualmente tenemos unas 1.500 hembras en producción, lo que nos hace unos 5.000 gazapos al mes. Como se ve, se cría prácticamente al aire libre, lo que hace de que salga una canal y un conejo con una calidad óptima. Sánchez Cubero, granja de conejos, venta al por mayor y doméstica, crianza al aire libre. También en nuestras tiendas, en Plaza de Abasto y calle Emeterio Cuadrado, de Mula, encontrará todo tipo de carnes y embutidos. Sánchez Cubero, con 25 años de experiencia a su servicio. Sánchez Cubero, venta al por mayor y doméstica. Sánchez Cubero, venta al por mayor y doméstica. Sánchez Cubero, venta al por mayor y doméstica. Y vamos a ver en nuestro tiempo dedicado al mundo del deporte. Una semana donde estamos metidos en fechas navideñas y a lo largo de esta semana los equipos van a tener un paréntesis antes de empezar la próxima jornada, que como todos ustedes saben, se juega también el próximo domingo. Pero antes de comenzar hablando de resultados y de los análisis, tanto del partido entre el Bullense y el Cotillas, y del Muleño y de los Alcázares, recordarán que la pasada semana comenzaba haciendo una pequeña crítica a los componentes de la Peña El Pito, sobre todo por aquellos insultos que se habían vertido sobre los medios informativos. Antes de comenzar el partido frente al Cotillas, mantuve una charla larga, distendida y amigable con componentes de esta Peña. Y todo quedó aclarado, ha podido surgir un malentendido y creo que por nuestra parte está todo claro, también por ellos, porque parece ser, como según me comentaban, que nunca estuvo en su ánimo insultar a los medios informativos. Porque ellos, según me comentaban, es una Peña deportiva que se dedica exclusivamente y estrictamente a animar al Bullense. Quizás, pues como suele suceder en todos los colectivos, en todas las Peñas, en todos los ámbitos, pues siempre hay alguna persona, de un miembro, que puede insultar a alguien. Puede haberlo. En todos los colectivos lo sé. Yo, desde aquí, pues quiero decir que nosotros los medios informativos, después de la charla, creo que se ha surgido un malentendido. Creo que todo debe de volver a su cauce de la normalidad. Ahora que estamos en una fecha navideña, si alguien se ha sentido ofendido por las palabras quizás un poco duras de nuestra parte, pues públicamente, como dicen que rectificar el de sabios, pues si hay que pedir perdón a alguien que se haya sentido ofendido, pues nosotros no nos duelen prendas y lo decimos. También tenemos que decir que algún miembro de esa Peña, pues también insultó y también tienen que reconocerlo. Como digo, vamos a dejar zancado el tema. Por mi parte, no tengo absolutamente nada contra esta Peña, que por tu parte me parece una Peña legítima, que anima a su equipo, pues como hacen otras peñas de otros equipos y, como digo, espero que no hayan más malos entendidos y que todo siga con normalidad por nuestra parte y por la de la Peña El Pito. Dos colectivos que ellos animan dentro de su cauce al equipo y nosotros, pues también, también estamos con el bullense y con el muleño, aunque a veces tengamos que ser los malos de la película y a veces tengamos que decir cosas, pues que lo piensan mil, pero que no se atreven a decirlo y entonces nosotros nos tenemos que decirlo. Para eso estamos, somos los medios informativos y somos los medios que estamos para que el aficionado, el televidente, el lector o el oyente sepa lo que ha hecho su equipo, si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal o las circunstancias que rodean a todo un partido. Como digo, espero que todo vuelva a la normalidad por nuestra parte. Nunca hubo motivo de queja sobre ningún colectivo en particular y, como digo, si alguien se sintió ofendido, pues, como digo, se le pide disculpas y espero que las acepte y también nosotros esperamos que, si algún miembro nos insultó, también, como nosotros pedimos disculpas, ellos también pidan las suyas. Bien, comenzamos y hablamos de resultados, de resultados, y espero que la gente, que hayan oído bien, porque luego ya saben que hay alguno que oye entrepinto y va al demoro, al pan, pan, y al chocolate, chocolate. Y si es espeso, espeso. Y si es líquido, líquido. Como digo, vamos con los resultados de la jornada en el grupo 13 de la tercera división, donde hubieron muy pocos goles, eso sí, hubieron partidos donde se produjeron auténticas goleadas. Por ejemplo, Bullense, 0, Cotillas, 0, Los Garres, 1, Lorca, 1, Abrán, 5, Fortuna, 0, Santomera, 2, Beniel, 0, Águilas, 8, Blanca, 0, Olímpicos del Teotana, 0, Carabaca, 0, Las Palas, 1, Jumilla, 1, y Cartagonova, 7, Pinatar, 1. La tabla la lidera, como no, el Cartagonova con 44 puntos, le sigue el Lorca con 33, tercera plaza para el Jumilla con 31, cuarto lugar para el Artel de Alquerías también, no para el Águilas, cuarto el Águilas con 31, el Artel de Alquerías y el Carabaca tienen 30 puntos cada equipo. En séptima posición, el Murcia B con 23, con 21 puntos hay un trío formado por Abarán, Las Palas y Cotillas. Con 19 puntos está el Pinatar, el Bullense, ocupa la decimosegunda posición con 18 puntos, idénticos puntos que el Olímpico de Totana. Con 14 puntos el Beniel, con 11 el Santomera, con 6 los Garres, con 5 el Blanca y con 4 el Fortuna. La próxima jornada, el día 29, hay liga. Me comentaba Fernando Rovira antes de comenzar el partido que esta semana van a tener los jugadores, por aquellos que hay algunos componentes del equipo del Bullense de fuera, que van a tener unas mini vacaciones y eso quizás les trastoca un poco los planes, pero el jueves volverán de nuevo al trabajo para preparar el partido frente al Lorca. El técnico del Lorca, el señor Antonio Pedreño, estaba en las gradas del Nicolás de las Peñas viendo la evolución del Bullense. En cuanto a la territorial preferente, la jornada deparó resultados algunos sorprendentes. Por ejemplo, Jiquela Promesas, 1, Balsapintada, 2, Playas de Mazarrón, 0, La Manga, 1, Lumbreras, 1, Cieza, 1, La Olla, 3, Ceneta, 0, Muleño, 2, Los Alcázares, 1, Archena, Leti, 1, Horadada, 0, Sangonera, 4, Algezares, 1, Cartagena, Leti, 4, Molinense, 0, Ceutia, Leti, 1, Paletón, 0, Deportivo Minera, 3, Cañada de Gallego, 0 y Alameño, 2, Raal, 0. De nuevo vuelve a ocupar la primera posición el Sangonera con 41 puntos, segunda posición Horadada con 38, tercera plaza Cartagena, Leti con 37, cuarto lugar para el Cieza con 31, quinto el Ceutia, Leti con 30, sexto el Muleño con 29, séptimo el Alameño con 26, también 26 puntos tiene La Manga y La Olla, décimo lugar para el Balsapintada con 21 puntos. Con 20 puntos tenemos al Molinense y la Deportiva Minera, con 19 puntos el Archena, Leti, con 18, Cañada de Gallego, con 17, Playas de Mazarrón y los Alcázares, décimo, séptima posición para el Club Deportivo Ceneta con 15 puntos, idénticos puntos que tiene el Lumbreras, con 14 el Algezares, con 13, Paletón, con 10, Raal y con 5, Yecla Promesa. Y el Muleño en la próxima jornada que se medirá al Club Deportivo Ceneta, el equipo de La Vega Baja. Comenzamos con los partidos y el bullense se enfrentaba al Cotillas, un Cotillas que todavía sigue entrenado por Juan Liza y un Cotillas que en las dos últimas jornadas había saldado sus partidos con victorias. Había ganado en las colonias a la Barán y la pasada jornada vencía a los Garres por 1-0. Se presentaba en el municipal de Nicolás de las Peñas pues con una muralla en una antina, con una fortaleza defensiva, para intentar no dejar resquicio a los pupilos de Fernando Rovira. Inicialmente Juan Liza, técnico del Cotillas, formaba con Pedrero en la portería, Ginés Joaquín, Juan Cutillas, Paquito Molina, Vidal Bravo, El Ratón Tortosa, Sandoval y Pepe Cutillas. En el banquillo se quedaban David Moret, Carlos y los juveniles Celes y Felipe. Por su parte Fernando Rovira, técnico del bullense, formaba con Pindado en la portería, Sepe, Escámez, Ricardo, Beto, Félix, Abril, Manolo, El Califa, Floren, Paco Béjar y Perico. En el banquillo, Óscar, Miguel Ángel, Nino y Álex, el colegiado del pelirrojo Turpín Mateos, auxiliado por Cano Barros y Moreno Gallego. Y lo cierto es que el protagonista del choque fue el guardameta visitante Pedrero, que fue el hombre que taponó su portería para que el ataque local no tuviera ocasión de llevar el balón al fondo de la red. Pronto, pronto pudo verse, se pudo constatar que el bullense iba a por todas y a los dos minutos Paco Béjar ya avisaba, pero su remate se iba fuera. Tuvieron que pasar unos minutos donde el bullense llevaba la iniciativa, pero no encontraba, no encontraba el sitio para penetrar en la túpida y férrea defensa del Cotillas. Y en el minuto 14 Beto tuvo que emplearse a fondo, tuvo que poner la pierna y enviar a córner tras el primer aviso visitante. Quizás fue uno, fue un primer aviso y se quedó en eso. Porque el bullense de nuevo volvió a coger la batuta, volvió a coger el control, volvió a coger el dominio del centro del campo y a los 21 minutos Paco Béjar realiza una jugada personal. Se va de todos, manda al califa Florent, pero el remate, el remate de Florent lo ataja en dos tiempos en una magnífica intervención Pedrero, que se estaba convirtiendo en la figura del partido y como no, el mejor hombre del Cotillas. De nuevo en el minuto 24, es decir, tres minutos después de la ocasión del califa Florent, tuvo que intervenir de nuevo ante el remate del pichichi del bullense Florent. De nuevo Pedrero evitaba el gol para el bullense. Terminaba así la primera mitad con empate a cero, donde el bullense había dominado, había llevado la iniciativa, pero se había topado con el cancerbero visitante. La segunda mitad iba a seguir los mismos derroteros, iba a continuar con idéntica actitud y con la misma tónica. Dominio aficiante, dominio agobiante de los rojos y blancos del bullense ante la muralla numantina que había formado Juan Liza. Pero el equipo visitante se despertó del letargo, quiso demostrar que también estaba en el partido y una falta en el semicírculo central, en un golpe franco-jinés, intentaba sorprender al águila pindado que tuvo que emplearse a fondo. Fue la única oportunidad en que el cancerbero del bullense tuvo que intervenir ante peligro torreño. Porque a partir de ese minuto y en los minutos finales el bullense se lanzó en trompa, si ya lo había hecho anteriormente, mantuvo un agobio constante sobre el portal de Pedrero, pero el gol no llegaba. La afición achuchaba, la afición animaba, pero el equipo no encontraba el camino del gol porque, como digo, la estúpida defensa visitante lo impedía. Pero aún pudo haber llegado el gol. Minuto 84, el califa Florent de nuevo lo intenta remata, pero su remate se va junto al palo. El balón salió lamiendo la cepa del póster. Fue la última clara ocasión de gol del equipo del bullense. Un resultado a todas luces injusto, pero ya saben todos ustedes que en fútbol goles son amores, que siempre gana quien más goles marca. Y el bullense lleva dos partidos consecutivos en casa, empatando a cero. La pólvora se le está secando, pero vamos a confiar que el próximo partido, el próximo domingo, en el campo de la Ciudad del Sol, en Lorca, en el San José, ante un rival peligroso como es el Lorca, el bullense vuelve a demostrar, lo viene demostrando, que es un equipo compacto, es un equipo homogéneo, y que no está teniendo suerte cara al gol. Ayer, en el Nicolás de las Peñas, Antonio Pedreño, técnico del Lorca, y también algunos compañeros de los medios informativos del Lorca, estaban allí, tomando notas, observando, visionando al bullense, porque Antonio Pedreño sabe que el bullense tiene hombres de calidad, tiene hombres que pueden resolver en cualquier momento. Lo negativo del partido de ayer es ese empate, ese punto, esos dos puntos que volaron, o ese punto que voló del Nicolás de las Peñas, esos tres puntos que no se sumaron, y un bullense que tiene, aunque tiene una excepción cómoda, ocupa la decimosegunda posición, pero vamos a confiar que poco a poco vaya a más. Recordamos que el siguiente partido, el día 5, el bullense juega frente al Fortuna de Tiberi. Si el bullense empataba a cero en el Nicolás de las Peñas, frente a Cotillas, pese a tener innumerables ocasiones de gol, y pese a ser el amo absoluto del partido, el muleño vencía por dos goles a uno a los Alcázares. También un partido complicado para los pupilos de Juan Pedro Ruiz, por aquello de que el equipo del señor Carrasco, los Alcázares, también demostró que tácticamente era un equipo serio, contundente, y que no iba a dejar nada a hacer al equipo rojiblanco del municipal de Mula. Eso sí, limitado, era un equipo muy limitado, pero peleón con envergadura y que sabía hacer las cosas. Inicialmente, los Alcázares formaban, con paredes en la portería, Bolas, Montesinos, Terrones, Roque, José Luis, Jarrasco, Pegote, Gaby, Chisco y Andrés. Por su parte, en el banquillo estaban Galvez, Salazar, Paco Egea y Fulgencio. En el muleño formaban Toñi, Herardilla, Vica, Juan de la Paz, Cristóbal, Chobi, Muñoz, Pepe Valero, Sebas, Fernandín, Javi y Molina. En el banquillo, Fernando Juanma, el pibe Juansi y Mañas. Bernabéu Fuentes fue el colegiado auxiliado por un juez de línea que le viene invitando, viene auxiliando a los árbitros que le pitan al muleño ya cinco semanas seguidas. Molero Agüera y de la Asunción Martínez. Y el muleño también empezó como el bullense, poniendo en aprietos pronto a la portería visitante. A los siete minutos era Molina quien mandaba a Javi y este no aprovechaba el remate. Remataba pero daba en la espalda de un zaguero. A los 17 se le anulaba un gol al muleño por posición de fuera de juego posicional de Molina. A los 23 era de nuevo el muleño quien llevaba el peligro centro medido de Valero, pero Molina remataba demasiado cruzado. A los 27 Molina lo intenta en Vaselina y el balón se va llorando junto a la cepa del palo. A los 38 y 39 Guadameta visitante Paredes se luce haciendo remates del Nene Fernandín y de Chobi. Y cuando todos pensaban que el partido iba a terminar en los primeros 45 minutos con empate a cero, llega el gol psicológico del muleño y lo marcó Molina. Saque de esquina, remata el maestro Muñoz, se forma un pequeño rechazo, una pequeña melé, y allí Molina acierta a remachar sobre la misma línea y junto al palo. 1-0, gol psicológico y a la ducha. Y en la segunda mitad todo comenzaba igual con dominio del muleño. Y a los 50 minutos Chobi que hace la pared con Molina y su centro va medido a Fernandín, pero se adelanta Terrones y evita el gol. Gol para el equipo visitante, minuto 63. Chobi entra por detrás, Andrés toca el balón y toca al delantero visitante. Y Bernabéu Fuentes pita penalti. Penalti que lanza pegote, engaña a Toñi y hace el gol del empate. Pudo haber marcado el equipo visitante. En el minuto 70, contragolpe, 3 contra 1, pero Carrasco no se quitó la espátula, se atragantó de balón y desperdiciaba la ocasión visitante. En esa misma jugada pudo haber marcado el muleño, porque el muleño coge el contragolpe, pero el centro, el centro chute de Molina se va fuera. Marcaría el muleño, marcaría el muleño el segundo tanto en el minuto 77. Jugada de Fernando Fernández. Desde la línea de córner, manda a la Lea y allí Sebas remata de bote pronto. Y aquí amarropa y hace el 2-1. El muleño que estuvo después con la salida del pibe Juansi al terreno de juego, minutos de alta, escuela y donde el pibe demostró en los pocos minutos, eso sí, que estuvo en el campo, que demostró su calidad y dejó patente que puede y debe tener un sitio en el equipo. Decir también que en el partido entre el bullense y el cotillas, hubo dos hombres que no terminaron el partido por parte del bullense. Fue Alex, que había suplido abril, el juvenil Alex, pues, el exjuvenil, para ser más exacto, nuestro amigo Alejandro, que veía la segunda carta de luna amarilla en el minuto 91, ya en tiempo de descuento, y veía el camino de los vestuarios. El cotillas había visto como Ginés, Ginés en el minuto 85 también, había visto la segunda carta de luna amarilla y enfilaba el camino de la ducha. En el partido entre el muleño y los alcáceres no hubo expulsado a alguno. Bernabéu Fuentes se lavó las manos en alguna que otra acción punible. También tengo que decir que habrá que pegarle un pequeño tirón de orejas a nuestro amigo, el técnico del muleño, Juan Pedro Ruiz. Y me explico. Yo, usted, la novia de usted, su mujer de usted, su cuñada, cualquiera, un amigo, cualquier aficionado, tiene derecho a opinar, cualquiera, tiene derecho a dar una opinión. Yo puedo decir que no me gusta este jugador, que el entrador no lo ha hecho bien, que el jugador fulánico no ha estado correcto. Y por eso no creo que el técnico tenga que castigar, entre comillas, a un jugador. Porque el jugador no tiene culpa ninguna de que unos aficionados hagan un comentario. No tiene culpa. ...a todos los entrenamientos, que ha sido un jugador que ha jugado en la pretemporada. Y encima es un jugador de casa, de la cantera y con proyección. Y porque algún aficionado haga un comentario, eso no tiene por qué dejar hincapié a que el técnico castigue a este jugador. Porque si no, puedo decir y digo que el pasado jueves, frente al Algezares, y durante la semana, habían jugadores que habían estado malos, malos durante toda la semana. No habían entrenado, no se presentaron al partido. Y el domingo y el jueves salieron a jugar jugadores que dieron la cara. Que hicieron un buen partido. Y por norma general, cuando un equipo gana y hacen los jugadores un buen partido, los entrenadores se curan en salud y forman, alinean el mismo equipo. Pues no, Juan Pedro Ruiz no hizo esto. Contra los Alcázares, no sé el motivo, no sé el por qué, alineó de principio a jugadores que habían estado lesionados durante la semana, que no habían entrenado con regularidad, que no jugaron frente a los Algezares por el mismo motivo. Por lesión, por enfermedad y por baja forma. Y contra los Alcázares, va y los pone. Y deja en el banquillo a los jugadores que le habían sacado el partido hacia adelante. Me parece que aquí se equivocó Juan Pedro Ruiz, aunque él es el técnico. Y él es el que hace las alineaciones y él es el que tiene que decir quién juega y quién no. No yo. Pero yo le critico esa actitud. Le critico esa acción sobre un jugador. Que porque unos aficionados le hayan criticado a él, va y castiga a este jugador. Yo siempre estaré del lado de los jugadores cuando tengan sus motivos. Y esta vez el jugador del Muleño tiene razón. Aunque el chaval no diga nada. Y es que en fútbol no se puede ser bueno. Le pasó a Paco Valero como técnico. Y les pasa a muchos jugadores que son buenas personas. Tanto en el bullense como en el Muleño. O en el Atlético de Baleares. O en el Real Madrid. O en el Hércules. En el equipo que sea. En fútbol no se puede ser buena persona. Porque si eres buena persona, te pisas. Y eso es lo que le está pasando a algunos jugadores actuales del Muleño Club de Fútbol. Que son muy buenas personas que no levantan la voz y no juegan. Otros, otros que también son muy buenas personas. Que son también muy buenos jugadores. De vez en cuando levantan la voz y juegan. Y me parece que eso es un flaco favor al equipo. Porque no lo digo yo. Lo digo yo. Que hay marejadilla. Y la hay en la plantilla. Que hay por diversos motivos. Y todos ustedes lo saben. Unos motivos que espero que se aclaren. Y que nos pueda explicar el técnico del Muleño. Juan Pedro Ruiz. Y espero que no se moleste por esta crítica. Aunque tiene que estar a las críticas. Que para eso está. Y para eso estamos nosotros. Para criticar las cosas que no nos gustan. Lo que piensan los avicinados. Y no se atreven a decirle. Se lo decimos nosotros. Los medios informativos. Y creo que Juan Pedro Ruiz en esta ocasión se ha equivocado. Pero de la A a la Z. Castigar a un jugador. No concentrarlos por el motivo. Porque uno es aficionado. O porque un aficionado. Con parentesco con el jugador para más exacto. Le haya criticado. El jugador no tiene culpa de nada. Cuando ha sido un jugador. Que cumple con los entrenamientos. Que cumple con todos los requisitos del entrenador. Y luego ya saben. En fútbol. Repito. Hay que tener de vez en cuando. Muy mala leche. Hacemos un alto en el camino. Y volvemos con los resultados que se dieron. Y con el análisis de la jornada. En tercera y en preferente. El Consejo Local de la Juventud de Mula. Compuesto por más de una decena de asociaciones juveniles del municipio. Ha conseguido el logro de aunar todos los esfuerzos juveniles del municipio. Y comenzar a trabajar para crear nuevas perspectivas de futuro. Para los jóvenes del centro de la región de Murcia. De la comarca del río Mula. El Consejo Local de la Juventud. Situado en el centro joven de la ciudad de Mula. Ha iniciado su camino con una programación cultural, deportiva y medioambiental. De interés para todos los jóvenes y para todo el año. Cualquier propuesta o iniciativa juvenil. Será bien recibida en el seno del consejo. Pues estamos trabajando para los jóvenes de esta comarca. Consejo Local de la Juventud de Mula. Construcciones y obras La Fuensanta. Prestigio de una empresa y calidad en sus obras. Nuestras oficinas en calle Fray Pedro Botía. Edificio Fernando Bandín. Mula. Teléfono 662871. Construcciones y obras La Fuensanta. Venta de viviendas de primera calidad en carretera de Caravaca. Frente al jardín del Cigarralejo. Viviendas desde 6.800.000 pesetas. Con plaza de garaje, trastero, preinstalación de aire acondicionado, tres puntos de teléfono, tres puntos de televisión, hilo musical, en una zona jardinada. Entrada a convenir. El resto financiado con un préstamo hipotecario a 15 años. Para más información y venta, en la misma obra o en el almacén de los hermanos Rilos. Puede llamar también a los teléfonos 662210 y 662075. La Federación Cultural y Festera de San Isidro, compuesta por asociaciones y peñas folclóricas, está trabajando por la conservación de los valores culturales folclóricos de nuestra comarca, así como por la potenciación de las fiestas de Primavera y San Isidro. La Federación Cultural y Festera de San Isidro tiene en proyecto la creación de una escuela folclórica, tanto de música como de baile, que estará instalada en la futura Casa del Huertano. Por todo ello, y por nuestra comarca, la Federación seguirá trabajando con el apoyo de todos. Bien, y retomamos el hilo de la información deportiva. Espero que nadie se moleste por lo que he dicho, y si se molesta ya cada cual, porque entonces vamos a tirar de la manta y vamos a decir más cosas de las que sabemos y que vamos a tener que decirlas un día u otro. Comenzamos con el análisis de la jornada. Y el líder, el Cartagonova, no perdonó. Y ganaba por 7-1 al Pinatar. Un Cartagonova que no dejó lugar a la duda. Y eso sí, el Pinatar un equipo muy blando, aunque el técnico local, como no, alabó el sistema hecho por los hombres del señor Hernández, técnico del Pinatar. Y donde Alberto García, el 17, volvió de nuevo a lucirse como artillero. Si el Cartagonova le hacía un 7 al Pinatar, el Águilas, después del nuevo cambio de técnico, con Pepe Vidaña, técnico del Águilas, pero todavía en la grada, porque el Águilas todavía no ha finiquitado a Ratmanovic, pues le hizo 8 al Blanca. Un Blanca que, como todos ustedes saben, ha sido pasado por el aro por el juez único de competición en disciplina deportiva. Merced a la nefasta actuación del colegiado cartagenero. Lima Reina, don José María, el hombre acribilló al Blanca, y el Blanca ahora ha pagado los platos rotos. Águilas, 8, Blanca, 0. En cuanto al derbi de la Vega Baja entre el Santomera y el Beniel, pues el partido se decantaba para los pupilos de Angelín, lo que reciben un balón de oxígeno. Ante un equipo, el Beniel, pues que no es, no es el de otras temporadas. Empate a cero entre el Olímpico de Totana y el Calavaca, y donde el colegiado Herrero Quereda, pues se equivocó para unos y para otros. Al final, no se movió el marcador, y el Calavaca, que sigue con su marcha ascendente. Y la agrupación deportiva regresa las palas que tiene su técnico, al señor Añil, en la cuerda floja vencía por 1-0 al Jumilla, a uno de los equipos peligrosos de la competición. Y el gol del equipo del Arenal lo marcaba el escuador del Muleño, el Marqués Juanmi. 5-0 le endosaba el Avarán al Fortuna. Recordamos que el Fortuna será el próximo visitante del Nicolás de las Peñas, un Fortuna que dirige Tiberi. El Avarán vapuleaba en las colonias, y los hombres del profesor Torres, pues siguen, siguen en su buena línea. 5-0 a un Fortuna que mucho me temo, que tiene también los días contados en la competición. Si acaba la temporada, será todo un logro. En cuanto a la preferente, destaca el pinchazo de la Unión Deportiva Horadala en Archena. El Archena Atleti, de la mano de Abenza, su nuevo técnico, le dio un auténtico repaso al líder, al que a ese momento era el líder. Y los jóvenes jugadores del Archena Atleti doblaban. En el minuto 27, Fran hacía el único gol del partido. Subaba 3 puntos el Archena Atleti, y el Horadala perdía el liderato. El play de Mazarrón tropezaba en su feudo, en el play a sol, frente a la actuación deportiva de La Manga. La Manga, que es uno de los equipos que más partidos ha ganado fuera de su feudo, del municipal de la Unión, porque es donde juegan los partidos. Y el gol lo marcaba Velázquez en el minuto 71. Serio revés al rey del empate. Como saben, el play de Mazarrón es el rey del empate. Empate a uno entre Lumberas y el Cieza. El Cieza, dicen que es un gallito de la categoría, pero cada vez le queda menos gas. Cada vez tiene menos fuelle. Marcaba Juanjo en el minuto 50, y marcaba David en el... 52, es decir, dos minutos después, empataban los de Cieza, los rojinegros. Al final, empate a uno, y su nuevo técnico, pues tampoco puede ser que ha levantado mucho el vuelo a este equipo de Cieza, que por presupuesto y por plantilla, es uno de los teóricos aspirantes al ascenso. El alameño vencía también por 2 a 0 al Real, aunque nunca peligró el resultado para los locales. Los de Alfonso Melenchón, con goles de Plaza y de Javi Coder, eran los hombres que adelantaban al equipo del nuevo Guadalentí. El alameño, que después de llevar una racha negativa, profunda, en juego y en resultados, tenía una crisis grave, pues puede, puede, por lo menos, levantar un poco la moral. Como la Deportiva Minera, que vencía por 3 goles a 0 al Cañada de Gallego. Los de Paco Solano, los hombres del Llano, del Veal, por fin, por fin vuelven. Siguen teniendo una racha positiva también, darán resultados, y ahí están, ahí están con esos 3 goles, a un rival difícil, como son los hombres del Cañada de Gallego. Idéntico resultado entre la olla y el Deportivo Zeneta. Recordamos que el Zeneta, será el próximo día 29, el rival del Muleño, en el campo de la Vega Baja. La olla que se sobrepuso a la goleada última, frente a los Alcázares, por 5 a 1, y los de Manolo Molina, pues le daban una alegría a la afición. Marcaba Mula en el minuto 70, podría marcar este mismo jugador, 5 minutos después, para concretar Manzanera, en el 82. Y dos, el líder actual, el Sangonero Atleti, no dejó escapar la ocasión, y ganaba por 4 a 1 al Alcázares. Un Sangonera, que tras la goleada, recupera de nuevo su primera posición. Marcaba Aguado, en el minuto 20, empataba Paco, para los de la Fuensantica, pero, en la segunda mitad, Bernardino, Juan Carlos, y de nuevo Bernardino, eran los goleadores, del equipo, que dirige Mateo Campillo. Y el Sergio Atleti, que sigue tocado por la varita mágica, sigue siendo un equipo con suerte, y ahí está siendo el equipo revelación, de momento, de la liga. Ganaba, pues o sí, por la mínima, por 1 a 0, a la Unión Deportiva, Paretón, lo que suman ya, seis victorias consecutivas, del equipo, que dirige el hombre de Campos del Río, Francisco Puche. Y el Cartagena Atleti, que goleaba por 4 a 0 al Molinense, un Molinense que la anterior jornada, había sido capaz, de doblegar, y de hacer morder el polvo, al Sangonera, caía en el campo del Urbicansa, frente al Cartagena Atleti, de Tano Molto, marcaba nervios, el 1 a 0, Lison, el 2 a 0, volvería a marcar, el tercer tanto, el equipo, por mediación, de Herrera, y Merino, terminaba la cuenta, en el minuto 83. y una de las pocas victorias, la segunda victoria, Foranet, donde solo se producían dos, la conseguía el Balsapintada, los hombres del Trébol, en el feudo del Colista, en el campo de la Constitución, el Cheque a Promesas, veía como el Balsapintada, se llevaba a los tres puntos, el Balsapintada, los hombres que dirige Chuchi García, sumaban una importante victoria, y eso que a los ocho minutos, marcaba Antonio, para los locales, pero en el 41 marcaba Bernal, y en el 42 lo hacía Michel, es decir, en dos minutos, le daban la vuelta al partido, una jornada, como ven, donde hubo sorpresa, sobre todo la mayúscula, la derrota del Olavada, en casa del Archena Atleti, dejamos el fútbol, y vamos a hablar de fútbol sala, porque recuerdo que mañana no habrá programa deportivo, por aquello de que es Nochebuena, y todos queremos comernos el pavo, aunque haya muchos técnicos, que no hayan llegado, hayan a estas fechas, ni se coman el pavo, ni se coman el turrón, vamos con la jornada de fútbol sala de la liga local, de Mula, decimosegunda jornada, en primera división, esquina de escalera, cero, Peña, Mariliza, Bala Roja, cero, Bayer, cero, asociación de vecinos, zona alta, tres, Obras Salonac, dos, Barbenes y Acostruciones Chinarros, dos, Canal 22, cero, papel escondite de pliego, seis, estructura metérica, Juanfran de pliego, uno, C punto de punto de hogar, cero, y ultraperinos, Gloria, cero, Invernaderos del Segura, cero, líder en solitario, la Peña, Mariliza, Bala Roja, con 31 puntos, segunda posición, para la estructura metérica, Juanfran de pliego, con 21, en tercera plaza, Obras Salonac, con 20, y la cuarta posición, Invernaderos del Segura, también con 20 puntos, en quinta posición, la zona alta, con 19, y en sexta, Elgar Venecia, con 18, queda una jornada, para terminar la primera vuelta, y todo va a deparar, todo se va a aclarar, en esta última jornada, para saber que tres equipos, acompañan, a la Peña Madrid, y estaba en la Roja, para jugar el trofeo de invierno, como equipos de la primera división, en cuanto a la segunda división, grupo par, tres partidos, que quedaban aplazados, de la décima jornada, PAP, Nobel, uno, colchón, comodón, cinco, y gimnasio, el aclés, uno, barrio del Carmen, tres, el partido entre la zarzadilla, y mitad y mitad, se jugó, 11, cero, para la zarzadilla, pero, mitad y mitad, tan solo tenía, cuatro jugadores, en la pista, por lo tanto, el resultado, no es válido, será, uno, cero, y tres puntos menos, por sanción federativa, porque si no, será, discriminar, a otros equipos, y en cuanto al grupo, impar, tuvieron jornada doble, en la jornada, decimos segunda, estos fueron los resultados, del grupo impar, autorregando, Juan José Crisán, Juteles, esquina B2, Util del Vino 5, Lindero en modo acero, recreativo Boluda 3, comestibles Félix 3, colchón fleites, uno, serigrafía FK4, perfumería Dunahuin 1, hermano Rilo 5, y construcciones Chinarros 4, Taz Calamaraña 1, descansó Perrilais, y en cuanto a tres partidos, aplazados de la décima jornada, colchón fleites, uno, Perrilais 1, construcciones Chinarros 3, Lindero en modo acero, y hermano Rilo 2, serigrafía FK3, líder, comestibles Félix, con 26 puntos, segunda posición, serigrafía FK, con 25, tercera posición, La Botita el Vino, con 24, y Lindero en modo acero, que tiene 23, construcciones Chinarros, es sexto, con 22, también resta una jornada, y también se va a decidir aquí, qué dos equipos, serán los que jueguen, el trofeo, de invierno, en cuanto a la jornada, pues destaca ese empate a cero, del líder, la peña madrista, Bala Roja, frente a la esquina escalera, un partido, jugado a gran ritmo, a gran nivel, de toma y daca, los de Fernando García, no pudieron doblegar, a los de Pepe, Mauriño, y Miguel Chaparro, la esquina escalera, que se dejó la piel, en el campo, y donde todos sus hombres, lucharon, pelearon, como en ellos, es habitual, pero, esta vez, estaban, inflados, con la pompa, de la moral, porque estaban, plantándole cara, ni más ni menos, que al driftín, de la primera división, la peña, más de Bala Roja, también lo intentó, intentó llevar peligro, sobre la oportunidad, defendida por Conejo, pero, como digo, la esquina de escalera, se bajó, y realizó, un gran partido, como los hombres, de Maña, de Juan Cubero Mañas, los guerrilleros, de la asociación de vecinos, de la zona alta, que vencían, por tres goles a cero, al Valle Vidal, asesoría, una asociación de vecinos, de la zona alta, que también, también, tienen opciones, de jugar, el trofeo, de invierno, empate a dos, entre Obla Salonan, y el Bar Venecia, Construcciones Chinarros, también otro partido, jugado, a gran ritmo, a gran presión, y sobre todo, la queja, amarga queja, de los hombres, del Bar Venecia, Construcciones Chinarros, donde, protestaban, de que se sienten, perseguidos, por los árbitros, se sienten, pues, perjudicados, en acciones, en decisiones, en sanciones, de sus jugadores, que son, están viendo, mermar su potencial, se quejaban, tienen todo el derecho, a quejarse, con, o sin razón, pero ahí está, su queja, el Obra Salonan, que sufrió la expulsión, de, de José Mari Marín, y también, de Nemesio, dos bocas importantes, para el próximo partido, los del maestro Roldán, que, levantaban el partido, y al final, empate, a dos, y que partido, que exhibición, hicieron los chavales, de Papel Escondite, de Pliego, quizás, el mejor partido, de los que llevan disputados, como, tocaban, la bola, como, tocaban, el esférico, el Papel Escondite, le dio, un auténtico, repaso, a los chavales, del Canal 22, eso sí, los chavales, del Canal 22, estaban, con lo justo, habían, tan solo, cinco jugadores, y demasiado, hicieron, corrieron, pelearon, lucharon, pero eso sí, Jesús Romero, hay que quitarle la espátula, o comprarle un balón, hay que hacer algo, es un gran jugador, un gran jugador, pero hay que jugar más, en equipo, los hombres del Papel Escondite, sí, lo hicieron, y brillaron, con luz propia, y que partido, empate a cero, hasta el final, estructura metálica, Juan, Fran, de Pliego, y C punto, de punto, y de nuevo, la mala suerte, se cebó, en los tamborileros, en los hombres, de Pedro Piñero del Amor, de nuestro amigo Perico, en tiempo ya final, empate a cero, pero un doble penalti, con el partido acabado, le dio la victoria, a los de Pliego, a la estructura metálica, Juan, Fran, que hay que decir también, que golazo, que gran gol, el de Antonio Montalbán, Petoya, que remate a la escuadra, donde, Juanito Navarro, Mónix de Mónix, no pudo hacer, absolutamente, nada, y por último, otro empate a cero, entre el ultramarino, Gloria, e Invernadero del Segura, los hombres de Cristóbal, estuvieron negados, cara al gol, y cuando el balón, no quiere entrar, no entra, el balón, fue un jugador más, del ultramarino, Gloria, y así, no pudieron hacer, ni un solo gol, los guardametas, Fausto, estuvo sensacional, evitando los remates, de los hombres, del Invernadero del Segura, que al final, veía, como, el marcador, no se movía, en cuanto, a la jornada, del grupo par, como digo, tres partidos, pero uno, no puede contabilizarse, porque como digo, mitad y mitad, tan solo jugaba, con cuatro jugadores, el PAM Nobel, perdía frente al colchón, como don, por cinco, uno, y aunque los de Chinche, lucharon, y corrieron, pues, no pudieron, ante el mejor hacer, de los hombres, del colchón, como don, y el barrio del Carmen, vencía por tres goles a uno, a Gimnasio Lacres, también, Gimnasio Lacres, pues, casi, casi, con lo opuesto, cinco y un cambio, habían seis, y también, pues, la anécdota, en este partido, estuvo, en que, el técnico, del barrio del Carmen, solicitó, el cambio, de un jugador suyo, que estaba en la pista, para que entrara otro compañero, y el jugador, que estaba en la pista, se hizo el sueco, se hizo el sordo, y no escuchó nada, un poco, también, la actitud antideportiva, porque, todos quieren jugar, y ya, con el partido encarrilado, quedaban muy pocos minutos, y el jugador, que estaba en la banda, estaba deseoso de entrar, pero el compañero, que estaba en la pista, como digo, se hizo el sueco, y al final, se salió, pero se salió con la suya, jugó más minutos, y al final, se salió, y entró el compañero, en cuanto al grupo impar, decir que, el autoroquemio, Juan José Clisánjo, vencía por tres goles a dos, a la esquina B, un partido, donde los rockeros, de la segunda división, del grupo impar, vencían por la mínima, a una esquina B, que vendió cara, su derrota, al final, tuvieron que doblegarse, ante el mayor poderío físico, de los abuelos, la butita, el vino, vencía por 5-0, al indero en moda, aunque el indero en moda, se dedicó más, a protestar, que a jugar, y gran parte, de la goleada, la tienen ellos, gran parte de culpa, no el árbitro, porque iban perdiendo 1-0, le hicieron una falta, a Miguel Ángel López, el colegiado no la señalizó, se dedicaron a protestar, y en el contragolpe, la butita no perdonó, después, un buen partido, de los hombres, de la butita, el vino, y doblegaban, por 5-0, al indero moda, y empate a tres, entre recreativo, boluda, y comestible feliz, los de Pida, que estaba en la grada, muy bien acompañado, por cierto, pues, empezaban, marcando, pero después, los hombres, de Felipe el pajarico, le daban la vuelta, a la tortilla, y al final, empate, a tres, y por último, decir, que la serigrafía feca, goleaba, clara y contundentemente, por 4-1, con son fleites, y donde los hombres de Marshall, no dejaban resquicio, a la duda, y el hermano Rilo, igual, goleó, y convenció, a la perfumería, Dona Win, y con sus llenes chinarros, goleaba, a Tascala Maraña, por 4-1, S mamá, beijo, a Tascala Maraña, por 8-0, S mamá, sumería, a Tascala Maraña, subió alack, a Tascala Maraña, a Tascala Maras, y Santo Móram, sigo con el Cámara Maraña, las latas, en el productive, jecitas, todo el tiempo, ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal El portal de Belén luce como el sol Y en la nieve fría ha nacido el Redentor Cruza el mar, una luz, nace nuestro Dios Llegan los razones y le dan su corazón Yo también le doy mi cariño de verdad Ha nacido el niño que el mundo salvará El sol y el sabor en la Navidad Ya van floreciendo los caminos de la paz El rosal, el florecio, todo es un altar Suenan el cielo, casueles de cristal Yo también cantaré, lleno de emoción Tocan las campanas y repiten mi oración La comunidad de regantes del pantano de la cierva Ha hecho realidad un sueño El plan de modernización de regadíos Es ejemplar en el mundo entero Y por ello cientos de técnicos y científicos Han visitado Mula para conocer el plan La comunidad de regantes del pantano de la cierva Apostando por el futuro Ha eliminado el fantasma de la sequía de nuestras tierras Pero sigue pidiendo la colaboración de todos los regantes En el buen aprovechamiento y manejo del agua Jamones, embutidos y carnes Pepe Sánchez La esmerada elaboración de sus embutidos El cuidado selecto de sus jamones La calidad de sus carnes Han dado la firma un sobresaliente prestigio en toda la comarca Los establecimientos de Pepe Sánchez Podrá encontrarlos en carretera de Murcia En el cruce de Curtiz En el barrio del Pontarrón En la plaza de Abastos En la calle Emeterio Cuadrado Frente al barrio de San Felipe Y en el supermercado EcoCars Jamones, embutidos y carnes Pepe Sánchez La Concejalía de Servicios Sociales Informa que a través del Centro de Servicios Sociales Todos los vecinos pueden recibir información Y tramitación en su caso De ayudas públicas para familias Personas mayores, minos válidos, toxicómanos Tales servicios están a su disposición En Mula, edificio del antiguo hospital Y en los centros sociales de Fuentebrilla Casas Nuevas, La Puebla y Yechas Otros servicios ofrecidos por esta Concejalía Son los del Centro de Atención Temprana En la cual, en régimen ambulatorio Se atiende el niño entre 0 a 6 años Con dificultades de desarrollo psicomotor Concejalía de Servicios Sociales Ayuntamiento de Mula Someday, you'd leave me for somebody new En la cual, en déclaría de Procedures Porque el theater de Zoom En el diablo Mit 24 horas Concejalía de Servicios西 En la cual, en la cual Que se puede tener京minos Concejalía de Servicios En la cual, en la cual La Concejalía de Interior del Excelentísimo Ayuntamiento de Mula pone en conocimiento de todos los titulares de parcelas o panteones en el cementerio municipal que durante los meses de octubre a diciembre se va a proceder a la revisión y actualización del cementerio municipal en las oficinas del cementerio todos los lunes desde las cuatro y media de la tarde. La Concejalía de Interior del Excelentísimo Ayuntamiento de Mula informa que todos los titulares de parcelas o panteones en el cementerio municipal están obligados a la revisión y actualización de dichas parcelas. Por este motivo, todos los lunes de los meses de octubre, noviembre y diciembre, a partir de las cuatro y media de la tarde, permanecerá abierta la oficina del cementerio municipal para proceder a dicha actualización. La Concejalía de Interior del Ayuntamiento de Mula informa que antes de la transmisión, cesión, donación o segregación de parcelas en el cementerio municipal deberán solicitarlo en la oficina del cementerio, quedando totalmente prohibido la venta de parcelas o de panteones del citado cementerio. La Concejalía de Interior del Ayuntamiento de Mula La Concejalía de Interior del Ayuntamiento de Mula Saludos queridos telespectadores y bienvenidos de nuevo a nuestro informativo local para Mula y Pliego. Vamos a comenzar hablándoles a todos ustedes de la presentación y entrega de un vehículo todoterreno que realizó el alcalde de Mula, la policía local, el pasado martes por la mañana. Un vehículo que estará destinado a la vigilancia de las más de 50.000 hectáreas de monte que tiene el municipio de Mula. El alcalde José Iborra indicó que este vehículo era necesario, sobre todo después de comprobar las enormes dificultades que tuvieron cuando el incendio de Sierra Espuña. El todoterreno marca Mitsubishi ha costado 3.800.000 pesetas, de los cuales 2.500.000 han sido subvencionados por la Dirección General de Administración Local. El resto, 1.300.000 pesetas, ha sido aportado por el Ayuntamiento de Mula. José Iborra, alcalde de Mula, bueno, hoy la presentación de este vehículo todoterreno para la policía local. Al parecer, después del incendio de Sierra Espuña, se vio la necesidad de que hacía falta un todoterreno, ¿no? Evidentemente, este Ayuntamiento, con la cantidad de hectáreas de monte que tiene, tanto públicos como privados, necesitaba como mínimo un todoterreno. Y a través de una subvención de la comunidad autónoma y parte de aportación municipal del Ayuntamiento, hemos conseguido este vehículo, un vehículo polivalente, que sirve tanto para turismo, son siete plazas, para desplazar a gente como para darle cualquier otra utilidad y que anda igual por carretera que por el monte. Un vehículo polivalente que puede cubrir muchas necesidades de este Ayuntamiento. O sea, pero principalmente para esa protección de nuestros montes. Por supuesto, hay que estar preparados para todo. No quiera Dios que vuelva a haber un incendio, no quiera Dios que haya una catástrofe, pero es un coche para eso, preparado para todo, porque mañana hay una inundación, como hubo hace años, como está pasando ahora mismo en Andalucía, y con los vehículos que tenemos no podemos llegar a ningún sitio. Este vehículo vale para eso. Igual te transporta una persona, te lleva gente a Murcia, que te la lleva a la sierra o que te la saca de un río. A una subvención que ha venido de la Dirección General de Administración. De Administración local. Muchas gracias, alcalde. A vosotros. Y continuamos con más información, sobre todo para decir nada a los agricultores de mula, los que están asociados a la cooperativa Frutos y Cítricos de Mula, que tratará en la Asamblea Extraordinaria, que se celebrará el día 29 de diciembre, las gestiones efectuadas en relación al traslado de la cooperativa Frutas del Mediterráneo a sus instalaciones. De dar el consentimiento a la Asamblea, podría repercutir positivamente a las expiraciones que tiene Frutas y Cítricos de Mula, con referencia al aumento de producción, más puestos de trabajo y menor coste en el mantenimiento de las instalaciones. Recordemos que esta cooperativa de mula tiene solicitado a la Consejería de Agricultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ayuda para la instalación de una planta de cremogenario de frutas y concentrado de zumos, que permitiría absorber de forma eficiente las fluctuaciones que se van a producir en el mercado como consecuencia de la última reforma de la OCM de frutas y hortalizas. También señalan que Frutas y Cítricos de Mula ha instalado un surtidor de gasóleo, de automoción y agrícola, que pondrá en servicio en pocos días y que repercutirá también positivamente en las economías de los agricultores asociados, así como de las arcas de la cooperativa. Nos trasladamos a hablarles de juventud y les decimos que la Consejería de Juventud del Ayuntamiento de Mula ha recibido una subvención de 1.900.000 pesetas de distintas direcciones generales que irán destinadas a la compra de equipamiento para el Informa Joven, la oficina de la Juventud, y que el concejal Francisco Pastor quiere abrir en breve fecha, también para la realización de un programa de radio destinado a la juventud y la realización de una revista bimensual para los jóvenes del municipio, así como para la edición de un libro. Y también comentarles una noticia que, venida de la agencia EFE, que nos llamaba la atención, ya que la información acerca de cuatro conjuntos de arte rupestre localizados en Monataya, Yecla y Mula, se pueden consultar desde esta semana en todo el mundo, y por primera vez a través de Internet, gracias a un proyecto de la Consejería de Cultura. Esta iniciativa es pionera en España y forma parte del trabajo que realizan en común las comunidades autónomas que redactan el informe que se presentará en la UNESCO, con el fin de que declare Patrimonio de la Humanidad el Arte Rupestre Levantino. El proyecto elaborado por la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma contempla la posibilidad de que los cuatro conjuntos de arte rupestre localizados en Monataya, Yecla y Mula pueden ser consultados a través de Internet desde cualquier parte del mundo. El arte rupestre que ha encontrado en Mula se encuentra localizado en el campo de Cajitán. Y vamos a ofrecerles imágenes de un Belén, de un Belén que ha instalado un joven de Mula, que él nos ha enviado su cassette para que podan disfrutar todos ustedes de estas imágenes, de esta cinta, de este Belén que ha hecho este muchacho, llamado José Antonio Fernández Belijar. Todos aquellos que quieran verlo, este Belén acercándose, verlo en vivo, pueden acercarse a la calle Don Antonio Torres, número 8, primero, izquierda, de la ciudad de Mula. Vamos pues a ofrecerles el Belén de José Antonio Fernández Belijar. Zumba, 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 al pantero, al pantero y al traves, tocando para esa poca de arena de Alarquídez. La Virgen es panadera, y San José para el pistero, y el niño arrejo de astillas, para coser el tuchero. Zumba, 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 al pantero, al pantero y a través, tocando para esa poca de arena de Alarquídez. Aire chiquiliti, chiquiliquitín, metidito entre paja. Aire chiquiliquitín, chiquiliquitín, queridito del alma. Por debajo del arco del portalito se descubre a María, a José y al niño ¡Ay, de chiquirritín, chiquirritín, me tirito entre paja! ¡Ay, de chiquirritín, chiquirritín, queridí, queridito del alma! ¡Ay, de chiquirritín, chiquirritín, me tirito entre paja! ¡Ay, de chiquirritín, chiquirritín, queridí, queridito del alma! ¡Ay, de chiquirritín, 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 queridito del alma! ¡Ay, de chiquirritín, chiquirritín, cheством de maría! ¡Ay de chiquirritín, 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 queridito del alma! ¡Ay, de chiquirritín, chiquirritín, queridito del alma! En el portal de Belén, yo me reventaba, yo me reventé, yo me churrimiento, yo me lo quité Y pañales me han quitado, y al niño que está en la cuna Yo me reventaba, yo me reventé, yo me churrimiento, yo me lo quité Los pañales me han quitado, María María, ven acá volando Que los pañales y yo los están robando María María, ven acá volando Que los pañales y yo los están robando En el portal de Belén, yo me reventaba, yo me reventé, yo me churrimiento, yo me lo quité Han entrado a los ratones, y al muero de San José Yo me reventaba, yo me reventé, yo me churrimiento, yo me lo quité Y han oído a los ratones María María, ven acá corriendo, que los cantos y yo los están robando María María, ven acá corriendo, que los cantos y yo los están robando Hacia el portal de Belén Va caminando un pastor Para postrarse hacia aquel Al que llamar el Hijo de Dios Hacia el portal de Belén Va caminando un pastor Para postrarse hacia aquel Al que llamar el Hijo de Dios En el portal de Belén Canta alegre un riqueñón Porque acaba de nacer El divino Jesús Redentor En el portal de Belén Canta alegre un riqueñón Porque acaba de nacer El divino Jesús Redentor Hacia el portal de Belén Hacia el portal de Belén Va caminando un pastor Para postrarse hacia aquel Al que llaman el Hijo de Dios Hacia el portal de Belén Hacia el portal de Belén Va caminando un pastor Para postrarse hacia aquel Al que llaman el Hijo de Dios Hacia el portal de Belén Hacia el portal de Belén Hacia el portal de Belén Una estrella nos guió Al que llaman el Hijo de Dios Alecun, 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 alecun de las ajun La origen es panadera, alecun, la origen es panadera, alecun El dragón en su pal Alecús, alecús, alecús Alecús, alecús, alecús Alecús Rancasus El niñota está mirando Alecús El niñota está mirando Alecús Tiene, tiene, de semana. Ale, pú, ale, pú. Ale, pú, ale, pú. Ale, pú, 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 pú. Trabajantilabajaz la una. Beréis al niño en la turno. En el portal de Belén, que no hay grabada Cómo adorar a Cristo, cómo adorar Las batas que van a dar las dos Veréis al niño que Dios En el portal de Belén, que no hay grabada Cómo adorar a Cristo, cómo adorar Cómo adorar La bellota Un lugar típico, donde podrá degustar su gama variada de tapas La bellota, un ambiente acogedor, buena cocina y sitio ideal de reunión de amigos La bellota, mula Juana Invernón, tu tienda auténtica Juana Invernón, tu tienda Sport Siendo su establecimiento autorizados en las marcas Levis, Liberto, Naznaz, Cheviñón y El Charro Juana Invernón, con tiendas en Mula, en la calle Emeterio Cuadrado Y en el cruce de la carretera de Pliego Y en Caravaca, en la calle Cartagena Mesón La Morera Especialistas en cocina murciana Cocina típica y exquisita Mesón La Morera Situado junto al barrio Viñegla, de Mula En un lugar extraordinario Mesón La Morera Especialistas en cocina murciana Cocina típica y exquisita Jesús, peluquero Un estilo propio y moderno El arte en el cabello Jesús, peluquero En calle del Marqués Mula Bar, restaurante, La Cueva En el casco antiguo de la ciudad de Mula Cerca del ayuntamiento Exquisitas tapas y platos Tanto para desayuno Como comidas caseras Y disponemos de servicio de comidas por encargo Para llevar a casa Así como cochinillo al horno y paellas Bar, restaurante, La Cueva En el casco antiguo de la ciudad de Mula Estudio fotográfico Gutiérrez Estudio con la más avanzada Adelanto tecnológico del momento Avalado por la experiencia Del titulado como artista y excelencia De la fotografía a nivel mundial José Antonio Gutiérrez Realizamos reportajes de fotografía y vídeo Para bodas, bautizos y comuniones También realizamos ampliaciones Reproducciones de fotos antiguas Y documentos Estudio de fotografía Gutiérrez En calle Meteorio Cuadrado De Mula Correduría de seguros Huerta Fernández Realizamos todo tipo de seguros De automóvil, vivienda, responsabilidades, etc. Cualquier consulta puede realizarla En nuestras oficinas Situadas en la Gran Vía de Mula O bien llamando al teléfono 661394 Correduría de seguros Huerta Fernández Automóviles de ocasión Rodrigo Les ofrecemos una amplia gama De automóviles de ocasión De gran calidad Y buen precio Visítenos Estamos en calle Gran Vía De Mula Automóviles de ocasión Rodrigo Automóviles de ocasión Rodrigo Visítenos Estamos en Gran Vía Mula Calzados Robles Gran surtido de zapatería Para caballeros Señora Y niños Así como bolsos Y carteras En piel De hombre Y de mujer Les ofrecemos Una amplia gama De deportivos Para señoras Caballeros Y niños A buen precio Y buena calidad Estamos en Avenida Emeterio Cuadrado Mula Seguros Seguros La Corona Funeraria San José Con oficinas y agencias En Pliego En Avenida de Alhama Número 2 En Mula En calle Gran Vía 6 En Bullas En calle El Huerto En Campos del Río En el Camino del Cementerio Servicio de Tanatorio Nuestro Padre Jesús Ubicado en Mula En la carretera De Pliego Seguros La Corona Muebles Álvarez El mayor centro de España Vea en nuestra exposición Lo último En muebles De todos los estilos Muebles provenzal Muebles clásicos Mobiliario contemporáneo Más de 300 ambientes Totalmente decorados Además Puede ver nuestras amplias secciones De iluminación Cocinas Cortinas Muebles Álvarez El mayor centro de España Estamos en carretera De la estación 11 Caravaca de la Cruz Abrimos también Los sábados por la tarde Feliz Navidad A todos Estamos en La Navidad del Señor En el nacimiento de Cristo En el nacimiento de Cristo Celebrando Ese gran acontecimiento Importante para la humanidad Tan importante Que Carl Ranel Uno de los teólogos Actuales de la Iglesia Católica Ha dicho Que incluso Para los no creyentes Para los que Pasan de cualquier Acontecimiento religioso El acontecimiento de Cristo No puede pasar Desapercibido Estamos contando Nuestros años Precisamente Desde ese nacimiento El nacimiento De este hombre Que se llama Jesús Algo Debería de tener Jesús Para que Desde su nacimiento Nosotros En Occidente Estemos Contando Los años De nuestra historia La historia del ser humano Que duda cabe Se divide En un antes Y después de Cristo Vamos a comenzar Dentro de unos días El próximo año 1997 1997 Años Desde el nacimiento De Cristo Cristo Para nosotros Es una persona importante Es un maestro Y miren ustedes Cada uno De los que me escuchan Sea creyente o no Tiene un maestro Tiene un maestro Dentro de la cabeza Y tiene un maestro En la mesilla de noche Quizás sea la cabecera Quizás sea El confidente O la confidente El esposo La esposa El amigo El hermano Quizás sea el corazón Pero cada uno de nosotros Tenemos un maestro interior Que nos dicta Lo que tenemos que hacer Yo les aconsejo Que tomen por maestro A Jesucristo Si los cristianos Nos fiáramos de Cristo Decía Gandhi Si los cristianos Se fiáramos de Cristo Creyeran en él Como Cristo Dice Y espera de ellos El mundo habría cambiado También Gandhi Fue un gran creyente En una mano Tenía el Corán En otra Los Evangelios La Biblia Y sorpresando los dos Decía que la Biblia Era mucho más rica Que el Corán Que duda cabe El Corán se escribe 500 años después De haberse terminado De recomponer Lo que nosotros llamamos Los libros Inspirados Las sagradas escrituras Para todos ustedes Para todos ustedes Feliz Navidad Feliz y próspero Año nuevo En nombre de la Iglesia Católica En nombre de todos los creyentes Les deseo Les deseamos Que el año que comienza Sea para todos un año Próspero en salud Próspero en trabajo Próspero en bienestar social Que vayan desapareciendo De nuestra vida Las lagunas Que nos hacen arrastrar Pues a veces Hábitos Y también Costumbres Que no nos dejan Madurar como personas Que sepamos conseguir Nuevas metas Nuevos éxitos Personales y sociales Que cada uno En el campo En que nos movemos Consigamos ser más personas Eso fue lo que nos enseñaron En aquella primera Navidad A ser Antes que tener A dar Antes Que poseer A comprender Antes que ser intransigente A perdonar Y aceptar En definitiva Se nos enseñó a amar De otra manera Los magos de Oriente Descubrieron esa estrella Y la siguieron hasta el portal de Belén Que nuestra estrella La estrella de nuestra vida La estrella de nuestra personalidad Sea Jesús Y que Jesús Nos lleve siempre Nos llevaría a siempre Nos va a llevar siempre A buen puerto Si nos fiamos de él Feliz Navidad a todos Y por favor DespERS Subtitulado por Jnkoil ... Saludos queridos telespectadores de la Comarca y bienvenidos de nuevo a nuestro informativo Comarca. Vamos a comenzar informándoles de que el Ayuntamiento de Buya va a celebrar una sesión extraordinaria del Pleno el próximo 27 de diciembre, viernes, a las 9 y media de la noche. Dentro del orden del día está como primer punto la aprobación del borrador del acta de la sesión anterior, la adjudicación de la operación de crédito por importe de 19 millones y medio de pesetas, también la adjudicación de la operación de crédito por importe de 15 millones y medio de pesetas, las resoluciones de la alcaldía, las mociones de los distintos grupos políticos, la aprobación del reglamento de vertidos y la aprobación del pliego de condiciones técnicas económicas administrativas que ha de regir la contratación mediante concurso del concierto para la gestión del servicio de recogida domiciliaria de residuos sólidos urbanos. También en el octavo punto será tratado la recesión del convenio suscrito entre este Ayuntamiento y Murcia Turística Sociedad Anónima para la gestión de las viviendas rehabilitadas para alojamientos turísticos. Noveno punto, pliegos de condiciones para la adjudicación mediante concurso del contrato de arrendamiento de hospedería rural Molino de Abajo y de las casas rurales situadas en Bullas, propiedad del Ayuntamiento. Y décimo punto, ruegos y preguntas. Comentarles que dentro de la programación navideña que se va a llevar a cabo en algunos municipios de nuestra comarca decirles que el viernes día 27 a las 9 de la noche en el Teatro López de Vega de la ciudad de Mula se llevará a cabo la gran gala lírica de Navidad. Una gala lírica cuyos beneficios de las ventas de la entrada irá a parar a la rehabilitación de la iglesia del templo de San Francisco de Mula. Todos los interesados en ver esta gala lírica de Navidad que sepan que es a las 9 y media de la noche en el Teatro López de Vega de la ciudad de Mula y que los ingresos de esas entradas que ustedes paguen irán a parar a la rehabilitación del templo de San Francisco. Trasladándonos hasta Bullas decirles que el viernes 27 de diciembre y a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura será la actuación de la Coral Santiago de Totana. El domingo 29 de diciembre en el Club del Pensionista a las 6 de la tarde se celebrará la gran fiesta baile fin de año a cargo del trío musical Primera Nota. Para el 30 de diciembre el lunes en la Casa de la Cultura a las 5 de la tarde la actuación del Grupo de Teatro de la Tercera Edad de Alhama con dos ceinetes de Carlos Agniches. Los ricos y los milagros de Jonna. Trasladándonos ahora hasta Mula comentarles de que una noticia de la agencia EFE nos sorprendía esta mañana y es que la información acerca de cuatro conjuntos de arte rupestre localizados en Morataya, Yecla y Mula se pueden consultar desde esta semana en todo el mundo y por vez primera a través de internet gracias a un proyecto de la Consejería de Cultura. Esta iniciativa es pionera en España y forma parte del trabajo que realizan en común las comunidades autónomas que redactan el informe que se presentará en la UNESCO con el fin de que se declare Patrimonio de la Humanidad el Arte Rupestre Levantino. El proyecto elaborado por la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma contempla la posibilidad de que los cuatro conjuntos de arte rupestre localizados en Morataya, Yecla y Mula puedan ser consultados a través de internet desde cualquier parte del mundo. Esta iniciativa tiene dos objetivos principales, difundir el arte rupestre y contribuir a ir creando un estado de conciencia para su posible declaración como patrimonio de la humanidad. Los artes rupestres encontrados en Mula se encuentran en el campo de Cajitán. También, según informaron a Europa Press, fuentes de la Consejería de Cultura que no han precisado la dirección en internet. Se trata de un esquema que está abierto a las cinco comunidades que, junto a Murcia, participan en el informe que se presentará a la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, que son Andalucía, Aragón, Castilla, La Mancha, Cataluña y Valencia. Estas regiones enlazarán sus datos sobre sus respectivas manifestaciones rupestres con la información sobre el arte rupestre murciano para que aparezca en internet como un bloque. Interesante esta noticia para nuestra comarca y para nuestra región. El próximo sábado, en Bullas, el Grupo de Turismo Alternativo del Noroeste, OICOS, ha organizado para el próximo sábado, Día del Queso, que se celebrará en Bullas. Los participantes podrán tomar parte de todas las actividades necesarias para la elaboración del queso y podrán quedarse el producto en cuya preparación hayan intervenido. Eso se celebrará el sábado en Bullas. Y en Albudeite, la consejera de Cultura y Educación, Cristina Gutiérrez Cortínez, ha firmado un convenio con el alcalde de Albudeite, Luis Férez, para la adecuación de un edificio como biblioteca en dicho municipio. La firma ha tenido lugar hoy, esta mañana, y bueno, es la primera vez que contaría este municipio de Albudeite con una biblioteca para el pueblo. Y hasta aquí ha llegado nuestro informativo comarcal del día de hoy. Recuerden que les esperamos en nuestros próximos programas de la Agenda Cultural y, por supuesto, la información deportiva de manos de nuestro compañero Antonio Rubio. Un saludo. Gracias. El esfuerzo de la Concejalía de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Mula va encaminado en conseguir que el ciudadano de esta ciudad y de este municipio no tenga ningún inconveniente para la práctica de cualquier deporte. Para ello, disponemos de una programación de competiciones anual muy diversa. La Concejalía de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Mula, apostando por el futuro. Si se abusa, el alcohol puede ser una droga tan peligrosa como la heroína o la cocaína. El alcohol es responsable de muchas muertes, por accidentes laborales o de tráfico. Además, es origen de múltiples problemas de tipo familiar, escolar y sexual. El alcohol se metaboliza en el hígado. Hasta la edad adulta, el hígado no es completamente maduro. Por eso, es más peligroso su consumo en los jóvenes. Se considera consumo de riego a partir de 20 gramos de alcohol puro por día en la mujer y a partir de 40 gramos en el hombre. Es peligroso mezclar alcohol y medicamentos. Piensa que si te pasas, se acabó la fiesta. Ponte guapo, tú eliges. Granja de Conejos Sánchez Cumero Los controles sanitarios por parte de la Consejería de Sanidad de Murcia en esta granja se efectúan controles sanitarios por parte de la empresa Pienso Nanta los cuales efectuamos exhaustivos controles sobre aquellos animales reproductores y futuros reproductores y eliminando severamente todos aquellos que puedan tener algún tipo de problema. De esta manera, conseguimos en esta granja una sanidad óptima. La carne de conejo sigue siendo de las más dietéticas para el consumidor y una de las más bajas en colesterol y grasa. El escubero viene trabajando el conejo desde hace alrededor de 20 años ya. Empezamos con muy poco y actualmente tenemos unas 1.500 hembras en producción lo que nos hace unos 5.000 gazapos al mes. Como se ve, se cría prácticamente al aire libre lo que hace de que salga una canal y un conejo con una calidad óptima. Sánchez Cubero, granja de conejos, venta al por mayor y doméstica, crianza al aire libre. También en nuestras tiendas en Plaza de Abasto y calle Emeterio Cuadrado de Mula encontrará todo tipo de carnes y embutidos. Sánchez Cubero, con 25 años de experiencia a su servicio. Sánchez Cubero, venta al por mayor y doméstica. Sánchez Cubero, venta al por mayor y doméstica. Gracias por ver el video. 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 Don Lorenzo Jiménez. Una triste noticia impresiona hoy nuestro ánimo, como impresionaría a todos nuestros amigos y corregionarios, mejor dicho, a todos los buenos republicanos. Don Lorenzo Jiménez de los Reyes, el amigo cariñoso y consecuente, el decidido patriote y caballero, el activo e infatigable propagandista de la República en la provincia de Murcia, ha fallecido anteayer en su casa de la población de Mula. Hombres de la valía del señor Jiménez de los Reyes, dejan tanto vacío en nuestras filas que sin recuerdo vive perdurablemente entre los buenos. En este larguísimo tiempo en que, para desgracia de la patria, los republicanos vivimos alejados del gobierno de la nación, hemos sufrido la pérdida de valiosos y queridos amigos. Y aumentar esa larguísima lista de muertos ilustres, viene hoy el que fue en vida señor Jiménez de los Reyes. Porque el buen republicano de Murcia estaba adornado de todas las mejores condiciones y de todas las virtudes, caracterizándole especialmente una extremada modestia. Su pérdida ha producido en aquella importante provincia de España, donde su influencia era decisiva y su cariñoso notorio. Una verdadera manifestación de duelo. Ante la sorpresa que nos ha producido la fatal nueva, ante el cadáver del que fue uno de nuestros mejores amigos, no podemos ni queremos entregarnos al trabajo de una necrología. Preferimos darle rienda suelta a los dolores y unir nuestras lágrimas a la que vierte su amantísimo hijo, don Eluterio Jiménez, su afligida familia y los republicanos todos. Descanse en paz, el honrado patriota. Este fue lo que le pusieron en Murcia, en el perico de Murcia, a este señor político muy influyente en Murcia. Tenemos otro aquí, que es el de un joven muleño de Murcia, que tiene escrito estos dos libros, que uno es buceando poesías y el otro cantos y poemas a la comunidad de Murcia. Estos cantos y poemas van dirigidos a todos los pueblos, todos los pueblos y aldeas de la provincia de Murcia. Cada población tiene su folio y escrito en poema la vida de cada pueblo. Se llama otro muleño, Dionisio Gutiérrez Llamas, nacido en Mula el 30 de noviembre de 1935. Es profesor numerario de Educación General Básica y diplomado en Teología. Es director del antiguo Reformatorio de Menores. Lleva ejerciendo la enseñanza pública 30 años y en los últimos 15 años ha desempeñado la misma como profesor en el área de fisiología, especializándose en inglés en centros públicos de Murcia, Gran Canaria, Principado de Andorra y Alicante. Ha impartido lingüística castellana en el Piblehold de Londres, Inglaterra, en Valencia, Francia, agregada en Educación a la Embajada de España en París. Tiene un libro escrito titulado Buceando Poesías, que es el que hemos hablado. Libro aquí presente. Ahora reciente ha escrito cantos y poemas a la comunidad de Murcia, donde todos los pueblos de la capital tienen su poema, como aquí les presento. El dedicado a Mula, Bullas, Plego, Albudete y Campos del Río. Ahora tenemos otra biografía de un ilustre muleño que fue sacerdote y muy conocido en el pueblo de Mula, que hace pocos años murió. Don Antonio Sánchez Murández. Nació en Mula el 13 de diciembre de 1894 en la calle del Hospital, hoy de Don Juan Antonio Perea, donde estuvo la ferretería de Diego. Esta casa tenía un gran patio emparrado que daba a la calle de atrás. También tenía un balcón bajo rasante a la acera. Hoy tiene una reja. Explico lo del balcón porque tiene una de las anécdotas del carácter de Don Antonio. Él fue siempre un inconformista y por ser un hombre justo, siempre estaba en contra de aquellas políticas que no fuesen beneficio de su pueblo. Tenía enemigos políticos tanto de un bando como de un otro. Escritor en la prensa nacional, regional y local, en donde sus artículos críticos y socarrones hacían mella en los políticos, creándose enemigos de gran relieve. En 1917 funda varios periódicos locales con el faro de la juventud y otros. Para saber el carácter de Don Antonio, el cura Murández, como le nombraban, me nombraban, que yo le llamaba el cura guerrillero, nombre del que él se reía y me tiraba de las orejas cariñosamente. También era conocida en Bulla y Zají, donde estuve ejerciendo su ministerio, dejando un buen recuerdo. Y volviendo a su carácter, contaré unas anécdotas de su vida. En la casa del pueblo que estuvo en la plaza de la Recova, en el año que entonces existía, en el año 1931, se celebró un mitin político, arengando a la masa de afiliados contra la iglesia. Al final, se formó una manifestación con la bandera del sindicato al frente de la misma. Calle Mayor, a la carretera del hospital, arriba, al llegar al frente al hospital, a Silo, cerca de la casa de Don Antonio, empezaron los gritos de ¡Muere el cura Murández! ¡Muere el cura Murández! Contestaban ¡Muera! ¡Muera! Él oyó los gritos de la multitud. Salió al balcón, el balcón que ya explico que estaba a rar del suelo. Salió al balcón y dijo ¡Aquí estoy! Crucificarme como a Jesucristo. Ocurrió lo inesperado. Se hizo un silencio absoluto, total. La manifestación siguió carretera arriba. Él esperó hasta que pasó el último hombre. Después de la cobardía que justificaron, del que el cura estaba armado, y así quedó la cosa. Creían que estaba armado y... De esta casa del hospital, se fue a vivir con su familia a la calle de los Herreros, calle Octavio Llamas. Aún más cerca de la casa del pueblo. Una noche, eran las diez de la noche, regresaba a su domicilio. A un grupo que venía de la casa del pueblo, le oyó decir ¡Ahí viene el cura! Esperó, y cuando llegaron a su altura, les dijo ¿Queréis algo de mí? Y ante la actitud del cura, desconcertados, contestaron ¡Nada, don Antonio! Y él dijo ¡Él, andar con Dios! Esto sucedía en la esquina de la casa de Gonzalo de Albañil, bajo la ornacina de la origen que hay en la fachada. Perdón. Siendo el alcalde de Mola Diego Soriano el Vizqueino, el Frente Popular, que tenía su jefatura en el casino, acordó que las campanas de la iglesia desaparecieran y entregadas para su fundición para la fabricación de armamento. Según los órdenes superiores, enterado de don Antonio de este acuerdo, se personó en la alcaldía. Fue recibido por el alcalde muy amablemente. Expuso con su claridad, habitual en él, el motivo de su visita. Le dijo la barbaridad que iban a cometer. Este no estaba enterado del acuerdo que había llegado el Frente Popular y le contestó a don Antonio lo siguiente Señor cura, yo he vivido y sigo viviendo bajo las campanas. Nunca me han molestado. Le doy mi palabra de que esto no se llevará a efecto, porque en un pueblo sin campanas es un pueblo muerto. Despidió a don Antonio hasta la salida de la alcaldía. Así era el cura guerrillero, el cura Marbandi. Todo esto lo sé porque lo he vivido y si alguna duda me quedaba, en mis conversaciones con él lo confirmaba. En la contienda civil fue detenido. Nunca se quitó las sordanas y con ellas fue detenido. Sus cárceles en el Mula... por la enfermedad en el Hospital de Murcia, en Orihual, en el campo de trabajo, que era el antiguo seminario, en este escribió su libro La Cerda, o Mi Cerda, es Mi Cerda. Sale en libertad el 29 de marzo de 1939, fecha de la liberación. A partir de esta fecha, sus actividades fueron inmenses, como la obra de la iglesia de San Antonio en Murcia, donde en un solar que fue iglesia y estaba abandonado, edificó una nueva, a base de limosna y trapicheos que se la ingeniaba para recaudar fondos. Fue un trabajo titánico. Ya acabado, se retiró y en Murcia queda su obra. Volvía a Mula, a su querido pueblo. Aquí trabajó y escribió varios libros, historia de Mula, familias de Mula y varios artículos literarios. Aquí murió. Donó su biblioteca y archivo a su pueblo y para su conservación a la caja de ahorros de sureste de España. Esta ha realizado un aula de cultura con el nombre de Don Antonio Sánchez Murández. Edición. Díaz. El Consejo Local de la Juventud de Mula, compuesto por más de una decena de asociaciones juveniles del municipio, ha conseguido el logro de aunar todos los esfuerzos juveniles del municipio y comenzar a trabajar para crear nuevas perspectivas de futuro para los jóvenes del centro de la región de Murcia, de la comarca del río Mula. El Consejo Local de la Juventud, situado en el centro joven de la ciudad de Mula, ha iniciado su camino con una programación cultural, deportiva y medioambiental de interés para todos los jóvenes y para todo el año. Cualquier propuesta o iniciativa juvenil será bien recibida en el seno del Consejo, pues estamos trabajando para los jóvenes de esta comarca. Consejo Local de la Juventud de Mula. 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 Construcciones y obras La Fuensanta Prestigio de una empresa y calidad en sus obras Nuestras oficinas en calle Fray Pedro Botía, edificio Fernando Bandín, Mula Teléfono 662871 Construcciones y obras La Fuensanta Venta de viviendas de primera calidad en carretera de Caravaca, frente al jardín del Cigarralejo Viviendas desde 6.800.000 pesetas Con plaza de garaje, trastero, preinstalación de aire acondicionado Tres puntos de teléfono, tres puntos de televisión, hilo musical en una zona jardinada Entrada a convenir, el resto financiado con un préstamo hipotecario a 15 años Para más información y venta, en la misma obra o en el almacén de los hermanos Rilos Puede llamar también a los teléfonos 662210 y 662075 La Federación Cultural y Festera de San Isidro Compuesta por asociaciones y peñas folclóricas Está trabajando por la conservación de los valores culturales folclóricos de nuestra comarca Así como por la potenciación de las fiestas de Primavera y San Isidro La Federación Cultural y Festera de San Isidro Tiene en proyecto la creación de una escuela folclórica Tanto de música como de baile Que estará instalada en la futura Casa del Huertano Por todo ello, y por nuestra comarca La Federación seguirá trabajando con el apoyo de todos La Federación Cultural y Festera La Federación Cultural y Festera de San Isidro La Federación Cultural y Festera de San Isidro La Federación Cultural y Festera de San Isidro Nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar Mil años pueden alcanzar Mil años pueden alcanzar Para que puedas perdonar Estoy aquí Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Soy en love y siéntome Cambiándome un tiempo Por la cara mía Esta noche fue, ya que... La Federación Cultural y Festera de San Isidro La Federación Cultural y Festera de San Isidro La Federación Cultural y Festera de San Isidro Hola, un saludo muy cordial Este domingo estaba en el Nicolás de las Peñas Estaba tomando buena nota, tomando buenos apuntes del equipo que dirige Fernando Rovira Un bullense que ya empezó a trabajar Este jueves comienza Las sesiones preparatorias Han venido de viaje los hombres Que se marcharon a sus distintos lugares de origen Y ya están todos en bullas Fernando Rovira en este jueves Va a preparar el partido Según nos comentaba él Antes de dar inicio al choque entre el bullense y el cotillas Pues que... No le parecía muy bien Que se jugara este domingo Pues siempre había habido un parón navideño en todas las categorías Ya saben todos ustedes Que no hay fútbol ni en la primera ni en la segunda división Pues en la tercera sí lo hay Y también en la territorial preferente Como digo, el bullense Que se medirá en Lorca a las cuatro y media En el municipal de San José Con el arbitraje de Valverde Mejías Una auténtica paloma del arbitraje Un árbitro jovencísimo Y un árbitro que ya dirigió al bullense En una ocasión en lo que llevamos de temporada Fue en la sexta jornada Concretamente en el partido entre el bullense y el Caravaca Este hombre dirigido, viendo los apuntes Ha dirigido cuatro partidos En la tercera jornada Las Palas cero, Fortuna uno En la sexta bullense cero, Caravaca uno En la décima jornada Abarán cero, Cartagona dos Y en la decimocuarta Pinatar dos, Águilas cero Como vemos, de los cuatro partidos Han ganado tres Los equipos foráneos Vamos a ver Si en esta quinta ocasión Dicen que no hay quinto malo En este quinto partido Y en la cuarta ocasión Que dirigen equipos visitantes El bullense logra dar un zarpazo Y logra la victoria Otra vez algo positivo Del municipal de San José Porque para empezar el año El bullense recibirá Al Fortuna de Tiberi Partido, como digo Importante y partido Donde Rovira Pues va a tener la baja de Alex Que fue expulsado por doble tarjeta amarilla Aunque Alex entró en la segunda mitad Un equipo que vamos a esperar Que vaya a la arcaña Que vaya a morder Que vaya a comerse el turrón Lorquino Estoy convencido que los hombres del bullense Los chavales rojiblancos del bullense Los hombres que dirige Fernando Rovira Van a ir a por todas Un partido difícil Un partido complicado Pues no en vano El Lorca Es el segundo equipo En la tabla clasificatoria Un Lorca que tiene 33 puntos Y que quiere estar a la estela Del Cartagonova Partido difícil Partido complicado Pero el bullense Tiene un buen equipo Tiene jugadores de postín Tiene jugadores Que no se arrugan ante nadie Y tiene hombres Para confiar en lo mejor Un equipo Pues donde Desde el Águila Pindado Hasta Paco Béjar Puede jugar cualquiera Aunque yo Me atrevería Al once del domingo Pindado bajo los tres palos El Correcamino Sepe Las dos torres gemelas Ricardo y Beto Con el Moro Escamen De lateral zurdo En la línea medular Félix Raúl Óscar Y Perico Y arriba El Califa Floren Y Paco Béjar ¿Qué les parece? Pues Vamos a ver Si Fernando Rovira Configura ese equipo Ese equipo potente Aunque también Caracol Abril Tiene su oportunidad Rovira Tendrá su sitio Porque lo hizo bastante bien El domingo Hasta que fue Sustituido Y también Manolo Una de las últimas Incorporaciones Pero eso lo tendrá que decir Rovira El domingo A las cuatro y media Frente al Lorca Por su parte Muleño Viaja hasta la vega Baja del Segura Viaja hasta Ceneta Donde a las cuatro Y aquí habrá que Confesarse Antes De saltar al terreno De juego Si hay algún creyente Y si no también Porque si en el Lorca Bullén se ha tocado Una auténtica paloma Del arbitraje Como es Valverde Mejías En el club deportivo Ceneta Muleño Ha tocado Un auténtico Halcón Un auténtico Buitre Leonado Ni más ni menos Que el cartagenero Alberto Lima Reina Y paso página Y paso página Y paso página Les digo que Alberto Lima Reina Ha dirigido Cuatro partidos Ha mostrado Treinta Tarjetas en total Treinta En la quinta jornada Paretón Tres Con deportivo Ceneta Cero En la octava Pruebas de Mazarrón Uno Cañada de Gallego Dos En la décima jornada Archela Leticero Alameño Tres Y en la decima segunda La olla Uno Molinense Dos Como ven también Más victorias Para los visitantes Que para los de casa El muleño Que también Como el bullense Empieza a trabajar este jueves Donde Juan Pedro Ruiz También quiere saber Los kilos de más De sus jugadores Un muleño Que también afronta El partido frente Al club deportivo Ceneta Con la intención No solo de sumar tres puntos Que ya sería importante Sino de quizás sumar nueve Porque recordamos Que el Cieza Recibe a la olla El Cieza Que ocupa La cuarta posición Con treinta y un puntos Y el Ceutí Que es quinto Con treinta puntos Viaja hasta Molina En ese duelo de la vega media Molinense Ceutí Atleti Aunque todos sabemos Que el Ceutí Atleti De nuestro amigo Francisco Puche Está tocado Por la varita mágica Y que el Cieza Últimamente ha perdido Fuelle en su feudo De la arboleja El partido frente a los pupilos De Manolo Molina Puede ser beneficioso Para el muleño Pero eso sí El muleño tiene que ganar En el municipal de Ceneta El club deportivo Ceneta Los pupilos de Casanova En su feudo Vemos los números De este equipo De la vega Baja del Segura Cerca de Beniel Ocupa la decimoséptima posición Con quince puntos De los ocho partidos En casa ganó dos Empató tres Y perdió otros tres Marcó doce goles Y encajó diez En el muleño Pues tenía la baja De Ramón Que ha estado renqueante Algunos días Entre lesión Y resfriado Vamos a confiar Que el bueno de Ramón Esté en condiciones Y pueda estar Si Juan Pedro Ruiz Lo cree conveniente En el once titular Como ven Me ha atrevido Me ha atrevido En la formación del bullense Porque los titulares Que tienen un gran plantel Y es una alineación idónea El el muleño Pues también me puede atrever Pero aquí la cosa es otro cantar Aquí No juegan siempre los mejores O los que mejor están Sino Los que Tienen derecho de Per nada Que es otra cosa Juegan casi siempre los mejores O los buenos Pero no O los que están En mejores condiciones A veces No siempre Por eso digo que en el muleño La cosa está más difícil Aunque me atrevería a decir Que Toñi estará en la portería Que el cuarteto Hay que decir Que si no surge ningún inconveniente A lo largo del entrenamiento De jueves y viernes Toñi estaría en la portería El cuarteto defensivo Estaría formado por Cristóbal Espinosa Ramón Muñoz Y Chobi El centro del campo Estaría formado Por Sebas Javi Pepe Valero Y El Pide Juansi O Fernando Fernández Y arriba Molina Y el Nene Fernandín Como ven También es una buena alineación Pero Tendrá que decirlo A Juan Pedro Ruiz El domingo A las 4 Porque el muleño juega A las 4 Frente al club deportivo Ceneta Como digo Con arbitraje Del cartagenero Alberto Lima Reina Dos partidos difíciles Dos partidos complicados Porque volviendo al rival del bullense El Lorca No hemos dicho sus números Y el Lorca Es segundo Con 33 puntos En casa El Lorca De los 8 partidos Ha ganado 6 No ha perdido ninguno Ojo Y ha empatado 2 Ha marcado 25 goles Y a nuestro amigo Robles Es guardamita del muleño Tan solo Han osado Hacerle un gol Vamos a ver si los artilleros del bullense Tienen la pólvora presta No han gastado todo el fuego de artificio En estas fiestas Aún quedan fiestas Y pueden encender La mecha En el municipal De San José Por su parte El muleño O para ser más exacto El bullense Fuera del Nicolás De las Peñas El bullense Que ocupa La decimosegunda posición O reales 18 puntos Sabemos Que le han descontado 6 puntos Por amor al arte La realidad del Cartagena Y del Torre Pacheco Como digo Bullense el decimosegundo Con 18 puntos Y fuera Del Nicolás de las Peñas Pues Juego 6 No contamos Ya No contamos Ya Los 2 Que ganó Sino Que sigue ganando 1 Ahora ya En la competición general El que vencía a los Garres Empató 2 Y perdió 3 Marcó 4 goles Y encajó 8 Vamos a ver Si el muleño Por su parte Fuera del Municipal de Mula El muleño Que es sexto Con 29 puntos Ganó 1 En Cañada de Gallego Empató 4 Y perdió 3 Marcó 11 goles Y encajó 6 Como ven Números Que cantan Y vamos a esperar Que canten El próximo domingo El bullense A las 4 y media En Lorca En el Municipal de San José Con arbitraje de Valverde Mejías Vamos a esperar Que el equipo rojiblanco Del Nicolás de las Peñas Se traiga algo positivo Y el otro equipo rojiblanco El muleño Juega a las 4 En el Municipal de Ceneta Frente al club deportivo Ceneta Con arbitraje de Alberto Lima Reina Dejamos el fútbol Y hablamos de fútbol sábado Porque mañana volvemos Luego entendido Del fin de semana también Vamos a analizar Un poquitín la jornada Pero en Mula Los días 4 y 5 de enero Se va a disputar El trofeo de invierno Y ya hay 3 equipos clasificados Para dicho evento deportivo En primera división El líder La Peña Madridista Bala Roja Que tiene 31 puntos Y por lo tanto Le saca 10 de ventaja al segundo Y está ya matemáticamente clasificado Y en el grupo par Los dos primeros Ya se terminó La primera vuelta Que son El barrio de la Fuensanta Y la Zarzadilla Y en el grupo impar Hay un auténtico Gali Matías Hay Concretamente Viendo La clasificación Hay 5 equipos Porque Tarca la Maraña sexto Tiene 21 puntos Y tendría 24 Y no tendría opción Digo Hay 5 equipos Para 2 puestos Comestibles Félix Manda la tabla clasificatoria Con 26 puntos En segunda posición La serigrafía FECA Con 25 En tercera posición La butita El vino Con 24 En cuarto lugar Lindero Moda Con 23 Y en quinta posición Construcciones Chinarros Con 22 Y en la primera división Y en la primera división Sucede lo mismo Porque hay 5 equipos 5 Para 3 Plazas La Peña La Peña Madri Estaba la Roja Ya clasificada matemáticamente Tiene 31 puntos Pero Estructura Matélica Juanfran De Pliego Tiene 21 En tercera posición Obra Salonar Con 20 En cuarto lugar Invernaderos del Segura También con 20 puntos En quinto lugar La Asociación de Vecinos De la Zona Alta Con 19 Y sexto El Bar Venecia Construcciones Chinarros Con 18 Y es la próxima jornada Tenemos en primera división La última jornada De la primera vuelta En el pabellón A las 3 de la tarde Carpintería Moreno y Lara A Asociación de Vecinos Zona Alta También a las 3 de la pista exterior Esquina de Escalera Bar Venecia A las 4 menos cuarto En el pabellón Bayer Canal 22 Este es un partido De puro trámite A las 4 menos cuarto En el pabellón En la pista exterior Para ser más exactos Obra Salonar C.b.bogat A las 4 y media En el pabellón Papel Escondite de Pliego Invernaderos del Segura Y a las 4 y media De la pista exterior Estructura metálica Juanfran De Pliego Ultramarino Gloria Descansa la Peña Madrid Como ven Los equipos Enfrascados En la lucha Por una plaza En el trofeo de invierno Tienen partidos dispares La zona alta Contra Carpintería Moreno y Lara Esquina escalera Que no se juega nada Frente Al Bar Venecia Obra Salonar Frente a los tamborileros Del C.b.b.bogat Invernaderos del Segura Frente a Papel Escondite Que si sigue el ritmo Y el nivel de juego De las últimas jornadas Se lo va a poner Muy difícil A los pupilos De Cristóbal Ortega Y por último El ultramarino Gloria Frente a la estructura metálica Juanfran El ultramarino Gloria Que empataba a cero La semana pasada Frente al Invernadero Como ven La cosa está rojo vivo Y hasta el final No se sabrá Qué equipos son Los que se clasifican Aunque la estructura metálica Juanfran Depende de ellos mismos En cuanto al grupo impar También La cosa está Que arde Pueden saltar chispas Y la jornada es la siguiente También este sábado A las cinco y cuarto En el pabellón Los Perglays Frente Linderos Moda A las cinco y cuarto Y en la pista exterior Autorecambio Juan José Grisánjo Comestibles Félix A las seis En el pabellón Uno de los partidos De la jornada De ellos depende Se pueden matar Entre ellos A uno Le basta Casi casi El empate Para clasificarse La boutique del vino Serigrafía feca A las seis de la tarde La serigrafía feca Los pupilos De Cristóbal La Moya Marshall Con el empate Se metería en el trofeo de invierno Y a la boutique del vino Tan solo Tan solo Le vale la victoria Como ven Partido De alto riesgo A las seis de la pista exterior Recreativa Boluda Hermano Rigo Partido de trámite Como partido de trámite También a las siete menos cuarto En el pabellón Colchón feite Estasca la maraña Y a las siete menos cuarto En la pista exterior Perfumería Duna Win Construcciones chinaros Descansa a la esquina B Como ven Lindero en moda Lo tiene En teoría No digo yo fácil Porque el equipo decano De la liga local Es un equipo complicado Pese A sus altibajos Como estilo de Félix Tampoco lo tiene También Confrente al equipo De los roqueros De este grupo El autorrecamio Juan José Crisanjo Los de Felipe el pajarico Tendrán que echar el resto Porque también De ellos depende Meterse en el trofeo de invierno Donde está la cosa Muy complicada Aunque aquí La serigrafía feca Tiene la ventaja Con el empate Le puede valer Se mira la botita del vino La botita del vino Tan solo tiene que ir A ganar Si quiere jugar El trofeo de invierno Y Por ejemplo Tasca la maraña Que es sexto Tiene 21 puntos En caso de conseguir la victoria Se quedaría en 24 No llegaría ya Ni a la serigrafía feca Ni a la botita del vino Y construcciones chinarros Que es quinto con 22 Pues También También Lo tiene difícil Puede llegar a los 25 Pero 25 Tienen ya Los chavales De la feca Como ven una jornada Interesantísima Y donde Saldremos De dudas Ese mismo sábado En cuanto al grupo par Como digo Los equipos ya clasificados El barrio de la Fuensanta Y la zarzadilla Y en este grupo Pues Hay un error Un error Porque Pone zarzadilla once Mitad y mitad cero Y hay que ser legal Y hay que ser justos Con los demás equipos Y como todos ustedes saben Mitad y mitad Tan solo se presentaba Con cuatro jugadores Cuatro Y No veo En la resolución Del comité La sanción Pertinente Porque Si se sancionó A topota madre De yechar Si se sancionó A casas nuevas Si todos Se miden Por el mismo reglamento También Hay que sancionar A nuestros amigos De mitad y mitad Y sobre todo Esos son ceboles Los jugadores de la zarzadilla Pueden perjudicar A los jugadores Para El trofeo De máximo goleador Y pueden perjudicar A la hora De la tabla clasificatoria Por aquello del baremo Del gol A verás Como digo Este resultado Está alterado No son once cero Sino uno cero Pero Como Este resultado No influye Para La clasificación Ya que tanto El barrio de la Fuensanta Como la zarzadilla Han terminado Con 30 puntos Y son los dos equipos Que se clasifican Que se clasifican Para El trofeo de invierno Y en cuanto a los acuerdos Del comité En primera división Un partido Para Nemesio Guillén De Logra Salonac Tres partidos También para José Mari Marín De Logra Salonac Un partido Para Juan Fernández Requena Apá Del ultramarino Gloria Y un partido Para Dos hombres De la esquina escalera Pedro Palazón Mancini Y Juan Antonio Zapata Momo También un partido Para Esteban Invernón De la esquina escalera Y un partido También de sanción Para Raúl Rodríguez Del Invernaderos Del Segura Y multar Con mil pesetas A papel escondite Y ultramarinos Gloria Por no asistir A la reunión Del comité Y en cuanto A la segunda división Grupo Impar Un partido De sanción Para Juan Férez Martínez Jaro De hermanos Rilo Y siete partidos Siete Para Jesús Boluda De hermanos Rilo Y multar Con mil pesetas Al equipo Por no asistir A la reunión Del comité Aquí Aquí Y en el grupo Falta la sanción Pertinente O es que no se han dado cuenta Los señores del comité Que en el acta Zarzadilla Mitad y mitad Tan solo figuran Cuatro Cuatro jugadores Reflejados En dicha acta Pues sí señores Dese en cuenta Repasen el acta Tan solo hay Cuatro Y no tengo nada Ni contra uno Ni contra otro Tan solo Hay que aplicar el reglamento Para todos No va a ser Que aquí también se aplique Como en el fútbol El reglamento para unos Y el de los mudos O en este caso El de los ciegos Para otro No es eso Si se sancionan Algunos equipos Por ejemplo En el grupo par Como topota madre Casas Y casas nuevas Hay que sancionar también A mitad de mitad Porque infligió La misma norma Jugó con menos De cinco jugadores De cinco jugadores A no ser Que a unos Se les permitan Más licencias Que a otros Y no es el caso Porque todos pagan igual Y todos se rigen Por el mismo reglamento Todos Por eso digo Que en los acuerdos Del comité Falta la sanción En el grupo par Lo digo yo Que falta la sanción Y no está Y seguramente Que los equipos afectados También van a reclamar Esa sanción No solo ya Por la sanción en sí Que es lo de menos Sino por lo menos Para que todos Estén basadas En las mismas normas Y en las mismas leyes Que son las que rigen La liga local De fútbol Sala de Mura La decima quinta La liga local Que como digo Termina la primera vuelta Y el día 4 y 5 de enero Se disputará El trofeo de invierno En Bullas También La liga local La decimos séptima Pero aquí Ha habido un parón Debido a las fiestas Navideñas Mañana volvemos Hablando de la jornada De la agenda deportiva Y vamos a esperar Que en estos días Que nos restan de fiestas Sigamos siendo tan buenos Como hemos sido hasta ahora Y que el turrón No nos engorde más Mañana volvemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!